Buenas tardes Por fin Hombre, menos más Buenas tardes, ¿qué tal? Un segundo, un segundo nada más Un segundo que te pongas en Juno Vale, bueno, buenas tardes ¿Cómo te llamas? Michael Gombres Buenas tardes, Michael Bueno, no sé si me has escuchado Pero he puesto unas normas básicas Que son no insultar En el momento que haya un insulto O una pisada de bol más alto que la otra Estamos en un directo, se tienen que escuchar a los dos Esto se lo dije a Dallas también En el segundo debate Yo creo que es comprensible Igualmente he dicho en el chat Que no quiero un insulto a ninguno de los dos Que tengo ahí a la voz de moderador Al primer insulto, tanto a Michael como a mí Va afuera, ¿vale? Podéis opinar, podéis estar de parte de uno De parte del otro Cada uno que diga lo que quiera Pero sin insultar, por favor Bueno, ya luego Michael Tú en tu canal, si quieres Me insultas y me pones como 200 trapos Como hiciste en tu vídeo, ¿vale? Bueno, si comparamos los insultos Que me tiraste tú Diciéndome chupapollas En todo el vídeo Cada cinco segundos Los míos solo fueron una tontería Los tuyos fueron una tontería ¿Tú quieres que pongamos aquí Un poquito más o menos de tu vídeo? Pongámoslo Y vamos a poner los tuyos también Venga, vale Vamos a ponerlo Vamos, yo me lo sé de memoria Si quieres te lo digo Y me dices si es verdad o mentira Para ahorrarnos tiempo Me dijiste Hijo de puta Cabrón Sí ¿Maricón? ¿Podría ser que me dijeras? No Maricón no Pero hijo de puta sí, ¿no? Sí, hijo de la gran Hijo de la grandísima puta Da asco Maricón Eso Eso es comparable Con chupapollas No, a mí es la suda Tú me puedes decir a mí Tonto Y ya con eso es suficiente Para yo cagarme en tu familia entera Ah, o sea, sí Yo no mido ese tipo de cosas Ah, vale, tú no mides Entonces, si a ti te dicen Tonto Tú ya Lo haces peor, ¿no? O sea Hay veces que sí Y hay veces que no Pero la mayoría de veces sí Me gusta La mayoría de veces sí Me gusta que es peor ¿Me vas a escuchar? ¿Vas a escuchar mi respuesta o no? Sí, sí, te estoy escuchando Te estamos escuchando todos Ok Mi respuesta es Que normalmente A mí me encanta responder Y devolverle a la persona 70 veces lo que me hicieron a mí Ajá Así soy yo Ajá Nunca he tratado de dar imagen De ser buena gente Y entender ni nada por el estilo Precisamente para eso Para que nadie me diga Dice Ay, me decepcionaste Mira lo que hiciste Nada Soy cabrón Yo soy un cabrón O sea, pero Pero ¿Tú consideras que eso es ser cabrón O no tener clase? Porque para mí es no tener clase A ver De clase me vas a hablar tú a mí De elegancia me vas a hablar tú a mí Sí Un tipo que cada O sea, en su video de verdad Casi cada cinco segundos me decía Que me estás chupando la polla Que me estás comiendo los huevos ¿Qué tú esperabas? Que te pusiera la otra vejilla Que te Aparte de decir Que no te insultaba Te puedes defender con argumentos A lo que te estaba diciendo O sea, si te estoy diciendo Que me estabas comiendo los huevos Pues defiéndete Y demuestra que no es así Y yo me defendí Pero ¿qué tú pretendes? Que lo hagas Y no te insulta de vuelta Vale ¿Cuál es tu defensa? Cray Michael Sí, te estoy preguntando ¿Cuál es tu defensa Respecto a que tú no me comías Los huevos por MD? ¿Qué tú consideras comer los huevos? Hombre Que yo te abrí a ti MD Para pedirte permiso Para el video de ese que hiciste Uy Michu Que estaba muy bien Estaba de puta madre Eso lo dije anoche también Te pedí permiso Te abrí MD Oye, este video está de puta madre ¿Me dejas utilizarlo? Me dijiste que sí Lo puse en la descripción Y entonces luego Estuviste todo el tiempo Ay Javi, mira Te mando este otro tweet Que he hecho Para que te rías Quiero que te rías con esto Quiero que te rías con lo otro Y ya acabaste pidiéndome promoción ¿Es verdad? ¿Es mentira? Es verdad Ahora ¿Eso tú consideras comer los huevos? Depende ¿En el tono que tú me lo hacías? Sí ¿En cuánto? No si es por escrito ¿En el tono que tú me lo hacías? O sea, vamos a ver Yo, Michael Cuando a mí una persona Por Twitter ¿Vale? Pongamos Twitter o por WhatsApp Por donde tú quieras Una persona con una persona muy importante Yo te dije mi nombre Por respeto Porque estamos hablando aquí Pero me gustaría más que me digas No, no, Michael No es un nombre que yo oculte Pero me gusta que en Internet Mientras menos gente me lo menciona mejor Vale, sin problema A ver Yo cuando una persona Por Twitter No me da coba No me está dando bola No me está hablando No me sigue el rollo Yo no estoy detrás del Toma pa' que te rías Un vídeo gracioso Promocioname Para mí eso es comer los huevos Que tú estés detrás de una persona Que no te echa cuenta Es comer los huevos Mira, para mí comer los huevos Es lo que haces tú Con mi Ares Lo que haces tú con mi Mitsu Cuando te llevas bien con él Lo que haces tú con cada persona Con la que te llevas bien Y te conviene tener No meterle mierda O defenderle Comer los huevos Es defender Defender bocadillo Cuando todo el mundo sabe Que eso es una tontería Eso es comer los huevos Eso es comer los huevos Te voy a decir Cuál es mi perspectiva De lo que yo estoy haciendo Primero tú me mandaste un mensaje No preguntándome Que si vas a usar mi vídeo De hecho el mensaje era el siguiente Voy a usar tu vídeo Perdón, no Usé tu vídeo Te voy a poner en la descripción Tú me pediste permiso Pero ok Digamos que me pediste permiso Le dije Sí Ah, ok No pasa nada Gracias Abrazo Algo así que puse Dije Ah Está bien Abrazo No te volví a hablar De todo eso Luego más adelante De hecho vamos a verlo Sí, pero perdona SR Es que te estás desviando A otro tema Que no es lo de comer los huevos Yo quiero que tú me expliques Es eso Ah, vale, vale Perdón, perdón Sí, termina ¿Cuál es mi perspectiva De lo que realmente pasó Y para eso Tengo que decirte Los mensajes que nos mandamos ¿Cómo tú pretendes que lo hagas? Vale, vale, vale Perdón Ok Entonces, un momento Para ir Que la suerte Me pide No hablamos mucho Entonces Pues yo no te hablé mucho Entonces No tengo que Buscar mucho Que aquí está Básicamente fue lo siguiente Ah, perfecto Un abrazo Cuando me dijiste Que ibas a usar el video Bueno, que habías usado el video Luego Cuando Como Eso fue el 11 de junio 21 de junio Que básicamente Como 10 días después Me enteré de que te enfermaste Que tienes una enfermedad terminal Bueno, terminal no Perdón Una enfermedad que no se cura Perdón Fui ahí le puse Y me dios Verá Me sentí mal Te tenía mucho cariño En ese momento Y admiración Entonces ¿Qué hago? Y te digo Te digo Lo siento mucho Por esta enfermedad En serio Fabio No la puedo Llevarlo con tranquilidad Sé que puede sonar complicado Pero si puedo ayudarte De alguna manera Estable aquí Un abrazo Aquí supongo que eso Es comerte los huevos Para mí eso No, 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 no De hecho Vamos, de hecho Te lo agradezco Fuiste muy amable Preocupándote por mí Pero para mí Bueno, aparte Pues si eso no te parece Comerlo Vamos a continuar Sí, sí, sí Continúa Tu respuesta es Muchas gracias compi De verdad Te tengo un corazoncito Fin de la historia Luego un amigo mío Me escribe, me escribe Que oye Que diga a Javi Que me lo que Y eso es lo que a mí No me gusta hacer Porque no me gusta Molestar a la gente Pero luego Te viene diciendo Bueno, pues está bien Te mandé el screenshot Del tipo Diciendo que por favor Lo lo que hiciera Y tú me dijiste Bueno, pero porque Me lo pides tú Si eso no es Darme bola Y tratarme amablemente Vaya, pues eso Se llama hipocresía Porque para mí Tú me tratabas bien Porque yo te caía bien A ver ¿Sabes lo que significa La palabra hipocresía? ¿Sabes lo que significa La palabra hipocresía? Sí, claro Es que la han metido Ahí en un contexto Que no tiene nada que ver O sea Te estoy diciendo Que si eso Tú me lo dijiste De verdad Si eso no es darme bola Y tratarme amablemente Decirme Bueno, pero porque Me lo pides tú A ver, a ver Perdona, perdona Perdona Ese mensaje Que tú me mandaste No es porque A lo mejor A lo mejor Es que no tenemos El mismo concepto De las palabras No sé si a lo mejor Por la diferencia De país o lo que sea Pero cuando yo me refiero A dar bola No quiere decir Que yo no te hable nunca O sea, si a mí Una persona Sea quien sea Es amable conmigo Como lo fuiste tú Que me dejaste utilizar Tu vídeo Y después te preocupaste Por mi salud Por supuesto te voy a responder Además, coño Me caías bien Si a ti te parece Eso Yo me refiero a Yo no te estoy comiendo Los huevos Estoy llevándome bien Con alguien a que le caigo bien Bueno A ver Yo me refiero a A ver No me refiero a eso A ver, perdón A ver si tú me entiendes Cris 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 Yo me refiero Cuando yo te digo En ese directo Primero me ha estado Comiendo los huevos Y luego Me ha estado insultando Es porque Coño Un tío Con el que yo estoy hablando Por MD De buena onda Te dé más bola Algunas veces te contestas Algunas veces no Yo no veo Normal Que de un día para otro Le empiece yo a tirar mierda A Dalas Cuando se supone Que no es tu familiar Ni es nadie cercano a ti Me dejas de seguir Y me estás criticando En Twitter No me voy a llegar O sea Entonces Hasta ahí tú no me consideras Comer las bolas ¿Verdad que no? Cuando hablo de comer las bolas Te refiero a que estás De repente Tratándome muy bien Todo lo que yo hago ¿Te parece bien? Hasta que me meto con Dalas No, no Eso no es comer las bolas Eso en tal caso Es ser hipócrita O ser doble car Eso no es comer las bolas Cuando me refiero a comer las bolas No me refiero CR A que tú estés besándome los pies Y que estés tordida detrás mía Y que me estés haciendo un masaje En los cojones Me refiero A que me estás tratando bien Déjame continuar leyendo la conversación A ver en qué momento Tú consideras que yo estoy comiendo los huevos Dime si hasta ahí Yo te estaba comiendo los huevos Te lo estoy explicando ahora CR Y no lo estás entendiendo Cuando yo me refiero a Una cosa No te me salga Yo no soy Dalas No te me salga de la línea Te estoy preguntando que si hasta ahí Bueno, tú no eres Dalas Pero quieres ser como Dalas No quiero ser como Dalas Por Dios ¿Cómo voy a ser? Yo voy a ser como Dalas Por Dios ¿Tú no quieres ser como Dalas? Yo hago el mismo contenido que él Y lo he criticado Cuando lo has criticado Cosa que te encanta odiar ¿Cuándo lo has criticado? ¿Cuántas veces No me has dado retweet Y like Cuando yo digo Javi tienes razón Dalas manipuló el directo Y he tenido pleitos Con pambisitos Que me dicen No Javi Dalas tal cosa No ha hecho tal cosa El otro día Tuve un pleito Con una pambisita Que empezó a decirme A este enfermo Y todo Porque yo estaba criticando Que Dalas estaba utilizando A su hermana Ya así De manera inadecuada Y tú me dices Que no Que yo soy un hombre de Dalas Y que cuando tú Tuviste en contra de él No te apoyabas Cuando tantas veces Te apoyé Que tuviste en contra de él Porque tenías razón O según yo Tenías razón Yo los únicos Tweets CR Los únicos tweets Que te he visto criticarle Los únicos tweets Que te he visto decirle Hipócrita Son unos que me pasaron anoche Que pediste que me pasara Que si no me equivoco Uno era por el Que me pasara Cuando tú le diste like Ese tweet Vale, vale Yo te di like Yo te di like Enhorabuena Pero los únicos tweets Que yo he visto Tuyos Diciéndole algo a Dalas Hipócritas Era uno comentando Un vídeo mío De Dalas y Dross ¿Es correcto? Sí En ese te dije Que él había sido hipócrita Y en ese vídeo Más o menos Le estoy dando Más la razón A Dalas Que a Dross En lo absoluto En lo absoluto Y eso no quita nada De todo modo Le estoy dando la razón Y se la estoy chupando Perdón Le estoy dando la razón Hasta el final Eso no quita Que yo admití Que era hipócrita Y admití Que manipuló El directo contigo Y que todavía Sigo pensando Que el directo Que tú subiste Es muchísimo mejor Que la manipulación Que hizo él Sí, pero vamos a ver Y el que yo admití Cerre Cuso cosas Cerre Tú eres más Tú eres más Tú eres pro Dalas Coño Te he visto hacer un guest Con él Y tú tienes buen rollo Con él Que sí Soy pro Dalas Bueno Yo soy pro Mis ideales Eso es lo primero Bueno Pero tus ideales Van mucho con Dalas Coño Reconócelo Pero reconoce las cosas Tío No me quieras decir Que tú eres totalmente imparcial Que tú Si te tienes que cagar en uno Te cagas en uno Y si te tienes que cagar en el otro Porque no es así Cerre En ese mismo tweet En ese Espérate que termine Y te dejaré hablar Churra En ese mismo tweet Pero si es que no me dejas terminar En ese mismo tweet Que tú le dices hipócrita a Dalas Ni siquiera lo arrobas No le etiquetas Y cuando le estás comiendo Los huevecitos Ay Dalas Qué divertido es este vídeo Qué divertido es el otro vídeo Ahí sí que le ponen la arroba Pero cuando lo llamas hipócrita No le ponen la arroba Hombre Cerre Le he puesto la arroba Que yo no quiero dedicarme A buscar entre mis tweets Que tú le pones la arroba En ese tweet Cerre Vamos de cualquier tweet Sí, sí, habla Habla que voy a buscar tweet De mientras A ver si es verdad A ver si es verdad que le pones la arroba Mira Mira el tweet Cerre Lo estoy poniendo en pantalla el tweet ¿Vale? Pones Oh, Javi Oliveira Me hizo Dime, dime, dime Yo siento que sí tengo tweets Donde los arrobo No dije que en ese yo le pongo una arroba De hecho he tenido discusiones con él Una vez Una tipa que no estaba de acuerdo con él No que era hater Sino una chica que le reprochó algo que él hizo Él se cagó su puta madre Y le habló malísimo Luego la bloqueó Y la tipa entonces dijo Ah, me bloqueó el maricón Y yo le dije a él Que no me esperaba que la bloqueara Porque ella en ningún momento le faltó el respeto Y encima le estaba diciendo algo Que ella pensaba de manera muy amable Y él me dijo Oye, así me decía ser bloqueada Y yo tuve una discusión con él sobre eso Diciéndole Claro que no me decía ser bloqueada Vale Ahora Que tú no quieras que se vea En ese tipo de cosas A mí me da igual lo que se vea, Cerre Yo no tengo nada en contra tuya Excepto los insultos que me pones en tu vídeo ¿Vale? No tengo nada en contra tuya Excepto esos insultos Inventiste un montón sobre mí Me difamaste No ¿Para ti qué es difamar, Cerre? Un tipo con 150.000 suscriptores Tirándole un youtuber de 500 Somos lo mismo Tenga 500 suscriptores O tenga 150.000 Porque yo en Youtube soy una mierda No soy aquí un Rubio Ni un Auronplay Ni nada de eso O sea Si tú me vienes a mí Que yo me la doy Y tú que tienes 500 suscriptores Y pones en tu perfil de Facebook Personaje público ¿Tú no te la das? Espérate Mi perfil de Facebook Primero no es un perfil de Facebook Ah no Tu perfil de Facebook Es un perfil de Instagram Te vas a dejar responder Y vaya está el que eres Que te pones a revisar Mi página de Facebook Pero está bien Ajá Tengo eso ¿Y qué pasa? Porque la única forma Escúchame Es una página de Facebook Y luego tengo otra página de Instagram La única forma de que en Facebook Yo pueda tener una página Es si digo A qué me dedico Y la única cosa Que a mí me cabe No es cineasta Ni libro Ni modelo Ni nada de eso Lo único que me cabe Es decir que soy figura pública Si no puedo tener una página Hay decenas de cosas Hay decenas de cosas Si me dejaran poner Youtube Como categoría de la página Lo pondría Si me dejaran poner eso en Instagram Lo pondría Pero no es que yo me la doy De Oh, figura pública Famoso Por Dios Eso nada más te sale a ti Hacerlo Eso te sale a ti Pero vamos a ver Hay decenas de cosas que poner Pero tú pones personaje público Porque tú quieres ser Un personaje público CR Dile las cosas Quiero tener fama Porque quieres tener fama Pues entonces Si quieres Si me estás diciendo aquí Pues si me estás diciendo aquí Que quieres tener fama ¿Por qué te ofende tanto Que yo coja en tu directo Y te echen cara Que me quisiste pagar por fama? Primero Que tú me echen cara Que yo te quise pagar por fama Es una estupidez Segundo Pues tú estabas muy ofendido Estabas muy ofendido Dios Este hombre no me deja hablar Y estás compiendo Tus propias reglas De verdad Ajá Dime Venga Lo segundo Es que yo me quejaba de eso Yo me quejaba de que me tachaste De busca fama Por el simple hecho De que era un debate contigo Debate que ni siquiera Empecé yo a la propuesta Mucha gente Me ha visto debatir En Twitter Y ha querido Que yo haga un debate contigo Desde el momento En que tú llegaste A personas Al debate Con las otras cosas A pambisitos Debatiendo con Con gente de mi ave Y ellos hicieron algo Que de verdad A mi me pareció Que no estaba a la altura Y como va a estar a la altura Alguien que dice ¿Por qué tú detienes a Dalas? Porque soy convicito Soy estúpido Pero no de verdad No quiero ofender A las otras personas A Osaka sí Porque se la han pasado ofendiendo Después del problema Pero lo demás No, me parece Hicieron un esfuerzo Pero no siguen Para eso quizás Y mucha gente Después de eso Empezó a decir Debate con Javi Debate con Javi Cuando yo vi Que mucha gente Estaba en eso Yo dije Voy a hacer una encuesta Mucha gente Mucha gente Que enloquece Porque Más de esas personas Querían que yo debatiera contigo Pero yo no ando persiguiéndote Además ¿Tú no andas persiguiéndome? ¿Tú no andas persiguiéndome? Una cosa Es tener números Déjame hablar Y otra Es ser influyente Uno influye De una patada Tú dices ahora mismo Pues vale Y no lo compra Nadie Pues vale Pues vale Pero es que no me lo creo Tú sí que te pones Personaje público En tu página de perfil Yo sé que soy una mierda Y soy personaje público ¿Por qué hago videos en YouTube? Que tú eres un personaje público Personaje Personaje tela Vale A ver CR ¿Tú no me persigues? Acabas de decir ahí Que tú no me persigues O sea Una persona te cae mal Una persona que no influye para nada en YouTube Y que te cae muy mal Y tú te metes en todos mis directos Porque te he visto tweets De todos mis directos Ay mira lo que ha dicho Javi Ay mira lo que ha dicho Javi Has comentado en los dos últimos videos míos Hablando del mismo tema Tanto en el que he subido en el canal principal Como en el secundario Y tú no me persigues ¿Has visto tu twitter? No ¿Has visto tu twitter? Primero Primero Te voy a responder Primero Yo no hablo de ti Casi nunca Que tú no hablas de mi casi nunca CR Cállate Y déjame hablar mi amor Pero que Pero A ver Te dejo hablar Venga Te dejo hablar Raimito Ok Primero yo casi nunca hablo de ti Casi nunca Y tengo mucho tiempo Que tampoco hablo de Dallas No hablo de mis propias cosas Hablo de política Hablo Me subo memes Me río de según que cosas Pero yo casi nunca hablo de ti De hecho Desde el problema que tuvimos Yo sanjé eso Me olvidé Tengo un mensaje Con personas Que les mandaba diciendo Que mandaba tweets Que hubiera querido poner Como lo de Twitter y eso De que cerraste tu cuenta Y decidí No, no lo voy a poner Y me decían Sí, pública Y yo No, no lo voy a poner Porque no quiero Que esté pensando Que yo te voy a hablar de eso Vale Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Explica Explica aquí Lo que hiciste La noche que yo hice ese directo Déjame terminar Sí, fue súper gracioso Tú lo pones como que Ay, yo estaba súper Pero quiero llegar a ese punto Porque Venga, vale De hecho Ni siquiera lo hice solo yo Nos divertimos Dos personas con eso Qué divertido Pero tengo que terminar Qué divertido De vez en cuando Antes yo hablaba de ti Cuando pasé un problema Dejé de hablar de ti totalmente Hasta que Te comenté Uno de estos vídeos Por cierto Te hablaba mucho De que yo te comento Varias veces los vídeos Y yo no le comento A nadie en YouTube Casi nunca A mí nada más Yo sí Veo el vídeo Doy like Y nunca comento Cuando lo comento Cuando pasa algo Muy extraordinario Cuando yo siento Que tú antes de decir algo Que nadie está diciendo Me estabas metiendo con Dalas Y tú sentías Que tenías que decir algo Y a ti Y a ti Me encantó Cuando estabas en el directo Anoche Estabas muriendo de eso Porque yo estaba pensando Uy Él está tan seguro De que yo te comento En todos los vídeos Ojalá se pueda revisarlo Porque pasa la vergüenza Son muy pocas las veces Que yo te he comentado En un vídeo O en un directo En el chat Sí En el chat Sí me he puesto A discutir contigo Claro que sí Pero con él A comentar Lo que yo No Ahora Que a mí Que las cosas Que yo digo de ti O me han reído de ti Y las cosas Que yo he ido A decir a tus directos El 90% De las veces Después del problema Que tuvimos De hecho Hasta un poquito antes Eran porque Personas Vienen a decirme Javi está diciendo Tal tontería Y tú obedeces Conversaciones Con amigas mías Diciéndoles Estoy harto De que vengan A mandarme links De la mierda Que dice Javi O de la mierda Que pone tal hater No me interesa Que asuda Quiero paz No quiero estar escuchando Que si Javi Dijo que Dalas Se va a casar Pero es que no sé A dónde quieres llevar Con esto Te estoy dejando hablar Y no sé A dónde quieres llevar Con esto Cuenta aquí Lo que hiciste La noche CR No me interrumpa Por favor Cuenta aquí Si me persigue ¿Quieres que me ponga A buscar en Twitter Cada vez que te pones A hablar de mí Cada vez que hago Un vídeo en contra de Dalas ¿Quieres que lo miremos? ¿Quieres ponerte a buscar En Twitter Mi perfil Y bajar Y darte cuenta Las muy pocas veces Que yo hablo de Dalas O de ti Pongo Perdón mi perfil CR ¿Quieres que lo hagamos? No Entrando a tu perfil No Pongo Javi Oliveira From CR Y hablas de mí Cada vez que hago Un vídeo de Dalas Cuando hago un vídeo De Jairo Te da igual Eso es mentira Segundo Obviamente Si pones Si pones Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y pones Javi Oliveira Te va a aparecer Tweets Donde te hablo a ti Pues no dice Que no hablas de mí Pues no dice Que no hablas de mí Son muy pocas Las veces que yo Son muy pocas Vamos a verlas Vamos a verlas A ver si son muy pocas ¿No? Dale, dale Obviamente quitando La discusión de mierda De noche Que es la Cota de la mañana Pues si te pones a quitar Soy CR Yo tú ¿No? Sí, sí Soy CR Dios de verdad CR Mira Tú apenas me mencionas Sí, sí Claro Apenas, ¿eh? Yo estoy mostrando Los tweets De anoche Que tú empezaste a hablar De mí Vamos por Vamos por octubre Vamos por octubre Sigo bajando Sigo bajando Me viene mensaje Diciendo Javi Y como te manda mensaje Todo esto Lo transmite tú Públicamente Mira Vamos por ¿Qué tú pretendes? Vamos por febrero La gente me avisa Y yo diga Vamos por febrero CR Me estás diciendo Que tú a mí apenas Me mencionas Acabo de pasar Decenas de tweets Y vamos por febrero ¿Seguimos bajando? ¿Seguimos bajando? CR Tú Me empiezas Bueno Vale Venga Tú no me mencionas Apenas Venga Vale Tú no No insultes que te he hecho CR No insultes que te he hecho Si te quedas sin argumentos No insultes que te he hecho Me acabas de decir que no me mencionas Aquí acabo de descubrir por lo menos ciento y pico de tweets que me mencionas Vamos al punto Tú empezaste a criticarme CR déjame que te haga una pregunta y ahora responde Tú empezaste a criticarme y a ponerte en contra mía a partir de lo del perro de Miare Tú antes de eso me admirabas ¿Verdad o mentira? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, tío? Venga, respóndeme Es mentira Es mentira Porque te criticaba desde antes Sí Cuando lo llevábamos bien Y también te daba el visto bueno cuando decía cosas en contra de la que era verdad Y lo de que yo te dejara de seguir era porque constantemente me aparecía en el timeline un montón de insultos hacia Dallas Y te dolía Y te dolía O sea, yo te dejo de seguir Yo te dejo de seguir CR Si tú me insultas a mí Pero que tú insultas a un youtuber que yo conozco A mí me suda toda la polla Yo no te voy a dejar de seguir porque insultes a un youtuber que yo conozco O sea, me acabas de decir aquí Me acabas No, no me duele Estamos hablando aquí que tú me acabas de decir Primero que tú no me dejaste de seguir por lo del perro Y ahora acabas de decir que me dejaste de seguir Porque no parabas de ver insultos a Dallas A ver si te aclaras, fanboy de Dallas A ver si te aclaras A ver ¿Tú crees que Dallas dejaría de seguir a alguien porque te insultaran a ti, CR? Joder, si a mí no me gusta lo que pones Tengo derecho a dejar de seguirte Claro que sí Pero reconoce por lo que es Si a ti te duele Y tú crees que no hay razón suficiente Yo tengo mi Twitter y en mi Twitter Y yo dejo de seguir y sigo a quien me salga Por supuesto, por supuesto Pero te estoy diciendo que me dejaste de seguir Porque me meto con Dallas A raíz de lo del tema del perro ¿Cómo que no? Se acabas de decir hace un minuto que sí Bro, déjame hablar Antes te metías con él De una manera muy distinta Ajá, ¿cómo? Y con ese lapso No es el lapso que tú estás a favor de Dallas Que tengo twists donde te refiero Incluso en el momento que estábamos teniendo problemas La gente me decía No, porque él primero estaba a favor de Dallas Porque le convenía Yo le dije No, no, él no es así Él defendía a Dallas Porque creía que tenía razón No porque era lambón de Dallas Tengo twists En plena guerra De tú y yo Campar defendiéndote En ese aspecto Entonces Luego Empecé a decir un montón de sandeces Que a mí Yo no estaba de acuerdo Y me parecían súper ilógicas Y súper parciales Lo del perro Y con un montón de insultos No me gustó ver eso Te dejé de seguir Ahora, yo no tengo por qué Venir en privado O sea, perdóname Perdóname, CR Perdona que te interrumpa Pero vamos a hablar punto por punto Porque el gente pega en media hora Y hay que hablarlo del punto O sea A ti te parece muy mal Cuando yo me meto con el Dallas Porque lo insulto mucho Que los insultos míos a las Dallas Son los de siempre Que si el pelo Que si no hay que Las coñas que yo hago Pero sin embargo Cuando le estaba dando en la boquita A Wismichu Tú estabas con la polla bien en palma ¿No? Y tú no eres pambisito, ¿no? Sí, soy formidable Y yo a Wismichu No lo insultaba yo, ¿no? Eso qué Eso qué Yo también insultaba a Wismichu Pero a A Wismichu no lo insultaba yo fuerte Tú haces mejores videos que Dallas Tengo tweets diciendo Que admiro a Imael Prego Pero detesto La personalidad de Wismichu en sí Hombre, pero es que me parece Un poco contradictorio No puedo ser más imparcial que yo Que soy capaz de decir Que Wismichu es un tipo talentoso Más allá de que Pero es que yo no tengo Por qué ser imparcial Yo opino lo que me salga de los cojones Otro día me di cuenta Que tú no tenías ni idea De lo que es ser imparcial Ni lo quiero Ni lo quiero Sabes que este canal es Te dejo hablar ahora Raimito Tú sabes que este canal ¿Cómo se llama? Este canal se llama Javi Oliveira Por lo tanto Opino lo que me sale de dentro No tengo que contentar a nadie ¿Vale? Lo que a mí me parece hipócrita Lo que a mí me parece hipócrita Perdona Déjame decirte Lo que me parece muy hipócrita Que tú me digas a mí Que te ofenden Los insultos que yo le hago a Dallas Pero sin embargo Cuando yo me he cagado Porque a Wimichu Lo he insultado mucho más fuerte que a Dallas Eso te parecía bien Eso Aplauso Venga habla ahora Dime Brother Brother Ser imparcial es lo siguiente Según tú Ser imparcial es lo siguiente Ni le tiras mucha mierda a este Ni le tiras mucha mierda a este Eso no es ser imparcial Ser imparcial es Que te dé igual Los sentimientos que tú tengas Hacia uno de los lados Y que tú sepas ver la realidad Ser imparcial es No es que tú le tires mierda a los dos por igual Ser imparcial es que no importa Qué tanta mierda tú le tienes a uno Y qué tanta poca se la tiras a otro Que tú lo hagas desde la lógica Y no desde los sentimientos Y tú cuando tiene que ver un tema con mi ave Podrías verla Que mata a ti o a alguien Y tu amor hacia ella ¿Perdona? ¿Te hace imposible? ¿Perdona? ¿CR? ¿Perdona? Tengo derechos en el canal secundario subidos Criticando a Miares Por los tweets que puso Diciendo que se pincharan un ojo Quien que estuviera en contra de Wismichu? Tengo vídeos en el... Si entramos en eso directo Lo único que tú dices Uy, ahí se ha pasado Ahí se ha pasado He dicho Este tweet es lamentable Este tweet da pena Se arrima a Wismichu por fama Haciendo vídeos En contra de Miares Por ese tweet Claro que sí ¿Perdona? ¿Perdona? Pon el vídeo de youtubers Dejen de llorar A ver si hay 5 minutos Criticando a Miares Porque su canal está muerto Y acusa a youtubers A todos los youtubers En general Que se pierdan de eso No solo a ella A ella A ella Pongo captura de ella Y pongo Su canal está muerto Por eso ahora se arrima Wismichu Eso lo he dicho yo En unos cuantos de vídeos Primero te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Porque yo la paciencia La tengo muy corta Primero me estás hablando alto Cuando esa fue una de tus primeras reglas Vale, perdona Vale, sí Por favor Porque tú no me vas a comer vivo Si lo que tú quieres comerme vivo Págate un vuelo Y venga acá Y no mata mal a tu papá Madre mía Madre mía Madre mía Qué nivelazo Pero tú ahora que eres aquí Un superhéroe También estás retando ahora A la gente A debate Y a combate De voceo Como tu ídolo ¿Eh? Como tu ídolo ¿No? A debates Y a combate De voceo ¿No? Pa 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 Yo soy muy fan De esto ¿Verdad? De este directo Soy muy fan Pa 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 Venga CR Vamos a ver Venga De momento Te lo acabo de decir Yo he criticado A miare Lo único que estás haciendo Es interrumpiéndome Hablándome alto Pero que no Hablándome de manera muy agresiva Y no dejando que me explique Porque sabes Que si me explico Quedas mal Si te estoy dejando hablar Media hora Cada vez que habla ¿Cuál media hora tío? Si me interrumpes Cada cinco segundos Venga Dime otra vez lo de la miare Que yo nunca la critico Dímelo Oye ya Valvamos al tema principal No pero Pero cada punto que dices Cada punto que dices Demuéstralo He llegado al punto de miare Y todos los puntos que hemos tratado Empezaron con un punto Que tú no me dejaste decir Y de ahí en adelante Has ido yendo a otras cosas Y a otras cosas Sacándome De los sitios Donde tú crees que te voy a ganar Cada vez que tú sientes Que tú haces un argumento Lo cambias para otro Y me hablas de otro tema Y de otro tema Y eso no funciona conmigo Vale vale Venga Venga Explícate Venga Explícate Venga Explícate Y no Ninguna de las personas Con las que tú debates Que tú le cambias el tema Y no se dan cuenta Yo si me doy cuenta Ahora tú eres más licho Que dan las debatiendo Venga CR Si estás quedando de puta madre De momento todo lo que has dicho Es mentira O sea de momento Todo lo que has dicho Te he dado en la boca Con todas las cosas que has mentido CR Todo lo que has dicho Es verdad Es un maravilloso Todo lo que has dicho es verdad Has dicho Que nunca me mencionas El primer Está relajando en el mundo Pero no estás diciéndome nada Venga Demuéstrame ¿Dónde no critico yo a mi área CR? ¿Dónde soy yo imparcial? Venga Vamos a capir el debate De que tú me difamaste Y todo el tema Por hablar del tema de mi área Ahora Es que tú me has sacado el tema De que cuando se trata de mi área Cambiaste el tema Cambiaste a este Después a este Después a este Después a este Y ahora caímos en el de mi área Ahora quieres cambiar el tema Otra vez Y no te voy a dejar Vas a hablar de mi área Y no vamos a salir de ese tema nunca más Vamos a hablar del problema Entre tú y yo Venga vale Mentiras tuyas Venga vamos Dime ¿En qué he mentido yo? Vamos ¿Qué? Respóndeme una de las dos Venga vamos a hablar Cuéntale aquí a la gente Cuéntale aquí a la gente Qué es lo que hiciste La noche Que yo te difamé Porque el concepto tuyo de difamar El concepto tuyo de difamar Es que yo te diga Que me pediste dinero por promoción No 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 Te voy a decir Te voy a decir que es difamar Ajá Difamar Decir en público Escribir cosas negativas En contra de una De una persona De un buen nombre O la fama O el honor de una persona En especial cuando lo dicho O escrito es falso Primero Aun si fuera verdad Es difamación Y segundo Es mentira Es más difamación Te corrijo Te puedo corregir Te puedo corregir Te puedo corregir Esa frase Difamar Es cuando tú acusas a alguien De un delito CR Que yo te diga a ti Que tú me comes los huevos Y que fuiste un pelota conmigo Hasta que critiqué a Galas Eso no es difamar Eso es decirte una cosa Que no te gusta Escuchá O sea ¿Dónde lo pongo? Te busco un libro Aquí grandísimo Difamar Es que tú me digas A mí Que soy un violador Que soy un ladrón Que soy un pedófilo Pero que yo te diga a ti Que tú me comías los huevos Hasta que critique a Galas No es difamar Tú sabes Más que la real cadena española Tu definición de difamar Es mejor que la que da Un maldito diccionario O sea Pero vamos a ver ¿Tú sabes que difamar Es un delito? Sí O sea Como mostrar Conversaciones privadas Vale En mi hija Que te podría denunciar por eso Pero vive en España Mira chaval Tú puedes mostrar Conversaciones privadas Siempre que tú seas Uno de los participantes ¿Vale? Es legal No me tienes que dar permiso Churra Yo he tenido ya varios juicios No vas a venir tú aquí A enseñarme nada Cerre Cuando tú has ido Cuando tú has ido He vuelto yo ya siete veces Tío Difamar es un delito Tú te imaginas a alguien Poniéndole una denuncia a otro Porque yo Mira Vengo aquí a denunciar A Javi Oliveira Porque me ha dicho Que yo le comía los huevos Y es mentira Difamar es cuando tú Acusas a alguien De delito en falso Léete un diccionario Y léete Vale Cerre Lo que tú digas Cuenta por favor Y me tomaste No vas a saber más De un diccionario Vale Cerre La perra gorda para ti Cuenta Te estás jodiendo Hacer lo mismo Vale Cuenta lo que hiciste La noche Que te difamé Cuenta lo que hiciste La noche Que te difamé Cuéntalo Eso es lo que quiero contar Pero tú te enfocas en eso Déjame hablar Venga Te dejo hablar Sucede Que cuando tú hiciste Lo que hiciste Lo primero que hice un video En ese momento Sin ionizarme Ni nada En el mismo momento Con mi móvil Estaba muy molesto Y te hice un video Que subí a YouTube Que no te ha convenido Decirlo Porque todo el que lo ha visto Casi todo el que lo ha visto Me ha dado la razón Pero si le hemos hablado Una vez que has entrado En este directo Broder Estamos hablando De que anteriormente No lo dijiste ¿Pero qué quieres? Que te ponga una promo Y dé el link Y dé el link A tu video No No es que dé el link Es que me refiero O sea Te estás quejando De que no dije Nada de tu video O sea Tú esperabas una respuesta Por ese video Me cago Venga Habla Habla CR Cristiano Ronaldo Habla Me estás haciendo Poner la paciencia Es muy fácil Para mí terminar Nada Nada Hombre Venga Te estás riendo Tela Te estás riendo Tela Venga Termina la historia CR Hiciste un video Diciendo un montón De mentiras Yo luego te respondí Con un video Y antes de editarlo Ron Lo edité Todo bien Y pensé Subirlo el otro día Y Y me puse A Conjunto con una amiga Y Y otro amigo Creo también Me puse A buscar tweets tuyos Para tumbarte A la cuenta de Twitter Para De alguna manera Cobrarme un poco Lo que existe Más allá De lo que ya de por sí Quedaste mal Te dieron un montón De dislikes Mi video te rompió Y encima Pero tío A ver a ver Perdona Te me interrumpió otra vez Perdóname Es que hay que tratar Punto por punto CR Venga Termina Termina Ya me termina Venga Yo No es como tú lo piensas Como de Ay Estoy súper enojado Voy a tomar la cuenta Nah Che Esto es una Una broma Entre nosotros Ah Una broma Tirarme la cuenta de Twitter Oh que gracioso Una prank Una prank Una prank Eso es una prank Diciendo que es inofensivo Yo no digo que es una broma Diciendo que es inofensivo Yo pretendía tomarte la cuenta de Twitter Si pudiera tomarte el canal de YouTube Mejor Me divertiría muchísimo haciéndolo Wow Que divertido Que divertido Escucha Muchísimo Muchísimo ¿Qué pasa? Entonces A mí me encanta hacer ese tipo de cosas Con la gente que intenta pisarme la cabeza Cuando alguien se mete conmigo Se la piso siete veces más Sí Me has hundido Me has hundido CR Y así soy de perro Con la gente que se mete conmigo Y para mí fue una maravilla Aparte De que según tú Yo me puse a buscar todos tus tweets Así dándole para abajo A la línea del tiempo No papi Fue muy fácil Como poner palabras como Retrasado From Javier Rivera Que voy a From Javier Rivera Y ella parecía Te voy a matar En broma obviamente Pero a mí me la suda Yo sé que a Twitter No le voy a hablar A ti te la suda Y lo dices tan orgulloso O sea Ahora déjame hablar a mí Cristiano Cristiano Déjame hablar a mí ahora O sea Tú primero Déjame hablar ahora Raimito Déjame hablar Déjame hablar O si no te hago muerdad La que te silencio No yo no voy a hacer eso Pero déjame hablar O sea Primero me has dicho Que en el vídeo Que yo hice en mi canal secundario Quedé muy mal Por los dislikes O sea Tú en realidad Crees que la razón Se mide por dislikes No, no No era solo dislikes Era un montón de gente En contra tuya Cuando yo esperaba Y tú crees que la razón Pero Cristiano Déjame hablar Yo creo que estuve con muchos más seguidores que yo Y yo pensaba que me iban a comer vivo Solo dos personas vinieron a atacarme La mayoría de gente Seguirre Cristiano Cristiano Cualquier vídeo Casi cualquier vídeo Casi cualquier vídeo de mi canal Que vaya en contra de Dalas Tiene el doble de dislike que like Eso no implica Y un montón de comentarios malos Eso no implica que no tenga la razón Churrita Tienes que entrar a tu canal Y buscar la mayoría de vídeo Te voy a poner otro ejemplo Churrita Te voy a poner otro ejemplo Churrita ¿Cómo que ningún otro ejemplo? Te pondré un ejemplo que me dé la gana Una crítica a Maki Man Una crítica a Maki Man Tiene el doble de dislike que de like Eso quiere decir que Que no tengo razón No te vas a escapar No me voy a escapar No me voy a escapar Venga dime Yo siento que yo tengo razón Estoy diciendo que te salió mal la jugada Aparte Pero que jugada Si te vas a probar Ahora mismo eso que te acabas de decir Porque la mayoría de vídeos Que tienes sobre Dalas Excepto quizá los últimos Estás diciendo un montón de cosas Que ya son de pasada La mayoría Tienen muchísimo más likes Que dislikes Ahora 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 que la gente Se está dando cuenta de lo que hay Pero tienen muchos dislikes Ahora todo lo contrario Ahora es que te dan más dislikes Pero anteriormente Todo el mundo te daba mucho más likes Que dislikes Y acabas de cometer un error Y no me entiendo sobre eso Por favor Adelante Muestra esos vídeos Vamos a ver R Tú me has dicho Que me salió mal la jugada Porque había muchos comentarios De En contra Que estoy cambiando de tema Cristiano Ronaldo Te estoy diciendo Lo que tú me has dicho Que me lo he apuntado aquí Has dicho Te salió mal la jugada Porque te dieron muchos dislikes O sea ¿Tú crees que la gente Que tú tienes la razón Y que tú me humillaste a mí Porque el vídeo tiene Muchos dislikes? O sea, tú realmente piensas eso O muchos comentarios No tengo la razón por eso Pero te humillaste tú mismo Por eso Pero si te llevas humillando aquí Tú la hora que llevamos Como mucho Ayer fue que me llegaron Tres comentarios en contra Ajá Como mucho Como mucho Y fue ayer que llegaron ¿A dónde? ¿A tu vídeo? A tu A tu vídeo A tu vídeo ¿Tú quieres Tú quieres que yo comparta tu vídeo? A ver si tienes más dislikes Más comentarios ¿Tú quieres que lo comparta? Adelante Y vamos a ver cuánto Adelante Adelante Encantado Bueno, vale Mira, no me voy a enrollar Con el tema de los dislikes Tú Por la noche Pero Vamos a ver si me dejas hablar El Cristiano Ronaldo A ver, déjame hablar Vale, venga Es muy bien Tú ganaste Vale, tú ganaste CR Tú esa noche Me hundiste en la miseria Porque es que tenías un montón De dislikes Déjame hablar ahora En la miseria hubiera sido Hundirte si yo tuviera Si yo pudiera Ojalá pudiera De hecho Bueno, pues te vas Pues te vas a quedar con las ganas CR Te vas a quedar con las ganas Pero bueno Vamos a otro punto Te has dicho Seguramente Esto es muy complicado Me dejas hablar Me dejas hablar Y me contestas A lo que te estoy diciendo A ti te parece De ídolo ¿No? De oh, soy muy perro Soy muy cabrón Tumbar la cuenta Intentar tumbar La cuenta de Twitter Buscando tweets Que eran en realidad De broma Que lo dijimos anoche Tweet en los que yo le decía Cállate la boquita CR Déjame terminar ¿Vale? Anoche lo dijimos Te dedicaste Por la noche A buscar tweets Donde yo le decía A mis colegas Te voy a matar No sé qué En plan de coña Como hacemos todo el mundo Y tú Me estás reconociendo aquí Que te dedicaste A denunciar esos tweets Para intentar tirarme La cuenta de Twitter Y estás ahí Orgulloso A mí me parece A mí me parece Que lejos de ser Muy perro Que malo Que troll A mí me parece Deprimente y lamentable A mí me parece Que tienes que tener Una vida muy triste Para hacer eso Estoy más triste Que la tuya A tus 32 años Que la única forma De llevar comida A tu casa Es hablando de la mierda De otros youtubers Sí, tú crees Difamar Has dicho Que me han echado Del trabajo Igual que ahora Acabas de decir Que no se lleva dinero A mi casa Si no lo hago Criticando a los demás ¿Tú sabes cuál es mi nómina? En mi trabajo En la fábrica 2.000 euros O sea, fíjate tú Si sé yo llevar Y llevo 12 años ¿De qué te ríes? Cachito de carne Acabas de decir Que yo no sé Llevar dinero a mi casa Llevo 12 años En la misma empresa Y soy oficial De segunda No avanzado Por Dios Tu 32 años Todavía empleado ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Que te quiere dedicar Al cine Y con 22 años Estás pidiendo promoción A los youtubers ¿Qué eres tú? Una persona Que quiere promoción Vaya Tú eres Una mierda No eres nada No eres nada Con 22 años Con 22 años Estás pidiéndole A youtubers A los que consideras Que son una mierda Que te promocionen Pagándole Con 22 años Los actores en mi país Ya están trabajando En series Tú eres un Frustrado Eres un frustrado Es algo que me duele Ojalá Pudiera estar haciendo cine A este banco Vale Pero es que me estás diciendo A mí Me estás diciendo a mí Que yo no sé Llevar el dinero a mi casa Yo llevo desde los 16 años En la misma empresa Y soy De los cargos más altos Que hay en la empresa Por algo será Vale Que me saque otro dinero Que me saque otro dineral Criticando A cuatro mongolos En internet Me honra Es que me encanta Me encanta reírme De todos los payasos De internet Tiene la vena aquí Me imagino Me imagino que tiene la vena Ahí a tope O sea Que hacen Los mismos Estoy seguro Los mismos argumentos Que Dallas Que original Apenas eres ídolo De Dallas Perdona Eso me lo dijo Él a mí Ay Ay Pues ya no eres tan fan Oye Bueno Entonces Reconoce que la has cagado ¿No? Reconoce que la has cagado Y has dicho Que me han Ni siquiera te he podido responder A lo que tú dijiste De si yo me he sentido orgulloso Si dime Orgulloso De ser así De cabrón Oh Que orgullo Dedico mi vida En vez de A profesionalizarme Como actor Que no me estoy comiendo una mierda A tirar cuentas de Twitter A ver si otro Le pone una broma Que guay Que guay Algunos juegan a las canicas Y tú juegas a tirar cuentas de Twitter Muy penoso Serre Muy penoso Estás quedando totalmente en ridículo O sea ¿Cómo se te nota la rabia? Me vas a dejar decir La rabia no Siempre hablo así Me estoy riendo de ti O sea Es ridículo Es totalmente ridículo Que tú te creas Orgulloso Con 22 años De andar tirando cuentas de Twitter Manín Yo no me dedico a eso Pero oye Primero eso es mentira Que no te dedicas a eso Si lo acabas de decir Cuando estás Cuando estás ganando un debate Y se le estás sometiendo bien duro a alguien Ajá Sí que te estás calmado Ajá Cuando te tiras es porque estás perdiendo Wow tío Me acabas de ofender un montón tío Me acabas de ofender Me voy señores Que me ha humillado Me voy Me voy humillado Tú eres así Tú no eres así Me voy Que me ha humillado Bueno Serre Ahora quiero que me explica Mira en este tema ya no hay más que hablar ¿Vale? Porque ya ha quedado claro Del palo que tú vas Tengo que hablar y tú no me dejas decirlo Ah venga dime Es que ahora vamos a pasar con lo siguiente Dime ¿Qué quieres decir? Bueno en lo absoluto Yo no estoy diciendo que eso es genial Y que yo soy su No eso es patético Es patético Y acabas de decir que es genial Acabas de decirlo Acabas de decir que eso es genial Que te encanta ser así Me encanta Pero no te dicen lo que es genial Déjame hablar Que no estoy diciendo que eso es mérito Que eso es una maravilla Que ha mirado por el estilo Eso está mal Y claro que sí Pero a mí me encanta ser así Ah Y tal vez te voy a cambiar de nunca Ah Porque así soy con la gente Que hace bullying Porque cuando yo era niño ¿Que hace bullying? Yo de niño Me tocaba con gente como tú Que me hacía muchísimas maldades Y yo no sabía defenderme Y ahora Yo El que se mete conmigo Le piso la cabeza ¿Y tú crees que me has pisado la cabeza? Soy mala persona Soy mala persona Pero a ver ¿Tú consideras que le has pisado la cabeza a alguien? ¿Tú consideras que le has pisado la cabeza a alguien? ¿Tú consideras que a tú a mí siquiera me has rozado Con tus tonterías? Muchísimo Mira cómo estás aquí en directo conmigo Nos estamos riendo de ti Cristiano Ronaldo Nos estamos riendo de ti Cristiano Ronaldo Comparándome con un tipo millonario Que vive súper bien Mejor que tú Claro Gloria a Dios Me acaba de ofender otra vez Bueno Venga Cristiano ¿Qué más quieres decir sobre el tema de las cuentas de Twitter? Que eres magnífico haciendo eso No me encanta Seguramente Seguramente incluso lloraste Cuando se la tiraron a A Dallas Porque a Dallas no A Dallas no De hecho tengo un tweet diciendo Me alegro de eso Ah mira Ah mira Me extraña Pero mira O seguro No dejas responder Nunca Déjame decir ¿Responder a qué? Me gustó eso Lo apoyé Y le dije que ojalá se fuera de YouTube Para que nadie lo acusara más Ajá Y mucha gente se tiró en contra mía por eso Y yo dije No lo digo mal Es que de verdad No me gusta que le hagan tanto daño Ojalá se fuera ya Y fuera feliz Con un poco de dinero Que pueda haber ahorrado O sea Tú luchas contra el bullying Tú luchas contra el bullying Haciendo bullying a la gente No Yo no lucho contra el bullying Acabas de decir que luchabas contra el bullying No Si te metes conmigo Yo te devuelvo Pero yo no voy y dije Ay Javi se metió con alguien Déjame cobrarse Ayúdame Por favor señor Ayúdame Es que dicen las cosas Dicen las cosas Y a los 5 minutos Dicen que no las has dicho Tío Pero llevas todo el debate así Llevas toda la noche ¿Quién dijo que yo soy justiciero? Yo nunca dije que soy justiciero Dije que el que se mete conmigo Le se la devuelvo Acabas Acabas de decir Hace un minuto Has dicho hace un minuto Que te encanta destrozar a la gente Que hace bullying A la gente que me hace bullying Wow A la gente que hace bullying Has dicho No decir una palabrota Bueno vamos a Tienes que aclarar algo más R de tu fantástica noche Tirando cuentas de Twitter Bueno nada Me encantó Fue genial Fue genial ¿verdad? Ahora quiero que me expliques Ahora quiero que me expliques aquí Tu argumento De por qué yo soy Igual que Jairo Blog Anda lúcete Que te voy a dejar hablar media horita Ok Primero yo no he dicho Que eres exactamente igual Que Jairo Blog He dicho que has hecho cosas específicas Que son las que hace Jairo Blog Perdona te voy a interrumpir Que has hecho cosas que Cepillarme los dientes Me has dicho en los comentarios Javi es la misma mierda Que Jairo Blog Así que no me digas Que no has dicho Es que en la primera frase En la primera frase Has mentido ya Búsquese tu Exactamente igual Y me pongo tu foto de perfil Durante un año ¿Te vas a poner la foto de perfil Durante un año? Sí Búscalo Exactamente que yo haya dicho eso Vale Dime Sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Sigue 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 explicando Sigue explicando Lo que he dicho Es que he hecho cosas Que son iguales a las de Jairo Como por ejemplo Que Jairo se me hizo un video No metiendo mierda Pero hablando del tema De J.P. y Rob Y a ti te pareció mal A mi también El lo habló mal Pero Quien hace Quien eres tu Para estar hablando de esa mierda Eso es la vida privada Ellos dijeron que iban a terminar Luego tu haces un video Burlándote de que Dalas Se va a casar con 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 Lizzy Y dice que él Se quiere casar con ella Cuando aparte Fue idea de ella Pero ok Burlándote de eso Las dos cosas Son cosas privadas Que por más que YouTube Las hagas público Tú mismo no has considerado En el pasado Que te parezca bien A ti no te parece bien Que Jairo Haga un video Perdóname 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 Repítelo otra vez Hazlo un poquito más para atrás Que estaba con lo del Twitter Y no te estoy atendiendo Ahora buscamos el tweet Dime Repítelo por favor Y has hecho cosas específicas Que son muy similares A las que ha hecho Jairo ¿Cepillarme los dientes? ¿Ponerme sudaderas? ¿O qué? Dime las cosas Cosas como que por ejemplo Jairo ha hecho Hizo un video hace mucho Hablando sobre La rotura de JP Y Rob Ajá Él no los insultó ni nada Pero estaba hablando de un tema Que no le incumbe Él no tiene que ganar Visita y dinero Por hablar de esa mierda Y tú mismo lo criticaste Yo también A mí me parece estúpido No hablo mal Pero me parece estúpido Luego Tú hiciste un video Ahora Hablando de que Dada Se quiere casar Y progenizarse con LinkedIn Eso es lo mismo Hablar de la vida privada De la persona Por más que la haga pública No es un tema Que a ti te concierne Y no es una polémica Luego Criticas a Jairo Que dice Que se ponen a analizar De que los labios De la otra Que se hizo votos Que si tiene mal maquillaje Y todo eso Pero luego te ponen a analizar Tipo Sherlock Holmes A decir No porque Miren la luz Y me ponen ese foco así Yo me despertaría Mira ya se nota Que está fingiendo No, no, no ¿Qué tú vas analizando? Que es ilícita Y que despierta Fingiendo que está durmiendo Dios Como queriendo decir Que el video fue montado ¿A ti qué me importa? Eso es exactamente Lo mismo que hizo Jairo En el pasado No estoy diciendo Que eres exactamente igual Si lo fueras Nunca te hubiera admirado Y nunca hubiera sido Tu seguidor Y nunca Me hubieras agradado Tanto Como me llegaste a agradar Lo mucho que te apreciaba ¿Te puedo contestar ya? Claro A ver En primer lugar En primer lugar Me comparas el tema Del video de ayer De Dallas El de Quirogenica Sarsen Con el de JP De Jairo Y tal Hay una diferencia Hay muchas diferencias Te las voy a decir Si me dejas La primera diferencia Es que el video Cuando JP Y Ro en la red Sacan ese video JP y Ro Lo suben Sin ningún título llamativo Solamente para que lo vean Sus seguidores No Podían haber puesto en el título Hemos roto Para llamar la atención Y que la gente Hablara de eso Pero Jairo Blo Coge De primeras Y coge el video Y el en su canal Si hace un clickbait Con la ruptura Se aprovecha más Que JP y Ro Primera diferencia Segunda diferencia Jairo Está hablando Directamente De la ruptura De una pareja Hasta tal punto Que incluso llega A instalarse un programa En el ordenador Para ver Si uno sigue al uno Y el otro sigue al otro ¿Vale? En la ruptura De una pareja Donde no tiene Nada que aportar El video Que yo estoy comentando Es un video De Dallas Que yo no se Si será un troleo O será humorístico Pero está hablando No solamente De un hecho en si Le voy a pedir matrimonio Porque si hubiera Si o simplemente Un video Pidiéndole matrimonio A la novia Yo ahí no tengo Nada que aportar Ni tengo nada que opinar Está haciendo un video Diciendo Que se quiere congelar Como un filete de pollo Que se quiere Criongenizar Y además el video Es más falso Que una broma De Maquiman ¿Vale? Es falsísimo Está ella Dormida en la cama Perfectamente maquillada Con el foco en la cara Y con la voz de Dallas Que es una bocina de pato Al lado ¿Vale? Entonces la comparación Del video de JP De que hable De la ruptura de JP Con que yo hable De que Dallas Se quiera criogenizar ¿Vale? Porque yo no he hablado Nunca Del ex marido Si porque tú En tu directo No hagas así Porque tú en tu directo Has dicho Que es lo más normal Del mundo Decir que te quiere Criogenizar ¿Es verdad? Mentira ¿Qué tiene de malo? Yo no dije Que es lo más normal Dije que Dijiste Es lo más normal Sí, sí Ahora termino Pero Que es que tiene de malo ¿A ti no te parece eso psicótico? O sea ¿A ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? Que una pareja Que una pareja Que da por hecho Que van a romper En algún momento De sus vidas ¿Vale? A ti te parece normal Que se quieran congelar Para ser inmortales ¿A ti eso no te parece? A ti eso te parece Que entran Dentro de las reglas normales De la naturaleza ¿No? ¿Quién no se ha criogenizado Alguna vez? El año pasado Me congelé yo un par de meses En verano Que hacía mucha calor A mí me va a Javi Que sabe todas las reglas Del amor Y cómo deberían de ser Las relaciones Hombre No es que yo sea No es que yo sea Como la gente Quería enamorarse Hombre No es que yo sea Jesús Puente Cerre No es que yo sea Jesús Puente Pero si tú en el mismo vídeo Me estás diciendo Que sabes Que en algún momento De tu vida Vais a cortar Porque el amor No es para siempre No me parece lógico Que le quieras pedir matrimonio Porque para casarse Hay que tener Que tú no te vas a enamorar nunca Aún sabiendo Desde la madurez Que la relación Dura para siempre O sea ya nunca Desde la madurez Desde la madurez Mi padre lleva 50 años Con mi madre Y tan feliz Me está enamorado O sea Como que tú sabes Como que tú sabes Ya que en algún momento Te vas a desenamorar Hay gente Que se ha ocurrido Decida ¿De qué tú me estás hablando? Pero que Tiene que ver churras Con menina Vamos a ver El punto es Que no tiene nada El espectáculo Es más Es que seguramente Sea una broma Para los pambicitos Es que eso no puede ser En serio De hecho Yo puse un Twitter El otro día Diciendo que Cuando hubiera Haber una broma Que yo también Suspecí a eso Ahora te voy a decir algo Importa nada Nada Que hayan puesto JP El video Para no Hacer Sensacionalismo O no Es público Y se hizo viral De todos modos Entonces Eso no se hizo viral Que lo de Dallas Por más que tú quieras Hacerlo ver Como que ellos Pusieron el título Y por más que tú quieras Hacerlo ver Como que ellos Están fingiendo Lo estén fingiendo O no Es un tema privado Que a lo único Que tienen que opinar Sobre eso Son las personas Que lo siguen ¿Cómo va a ser privado? CR ¿Cómo va a ser privado? Si yo subo un video Diciendo que me quiero Congelar Para ser inmortal No es privado Privado es Lo que hizo Jairo De grabar A la KDP En un restaurante Comiendo con su novio Y publicarlo en Youtube ¿Viste en el clavo? No es privado ¿Verdad que no? No es privado No es privado ¿Verdad? No es privado Entonces ¿Por qué tú criticaste Cuando Jairo Habló sobre el video Público De JP Hablando sobre la cultura? Otra vez me lo vas a decir Tío Porque es un tema En el que no tiene Nada que aportar O sea De una pareja De una pareja Mira CR A ver si te enteras Tío JP Y no en la red Si aporta algo A la sociedad Que no aporta Pues yo me parto Yo me partí la polla Con el video de ayer Porque es que es para reírse Las cosas que dice Es que es para reírse Vamos Me estás diciendo tú Que no hay nada que comentar En el video El video es para reírse Desde que empieza Hasta que acaba El video es para cachondearse De Si tú quieres Hacer un video Hablando sobre ese tema Y burlarte En tu canal Y te lo follas Cuando quieras Ajá Pero no niegues Que hiciste exactamente Lo mismo Es que no es exactamente Lo mismo Yo no te estoy diciendo A ti No es exactamente Lo mismo Yo no te estoy diciendo Haz estos videos No hagas aquello Mira Cry Lo primero Lo que me parece De tu opinión ¿Y qué es eso de Cry? CR CR Vale, perdona Porque tiene CR Y Y tengo un colega Que es Cry Que es YouTube Y y T Significa YouTube Vale, vale Yo no le dice Crep Y Vale, gracias Pero es que no es lo mismo CR El video de J Peli Rojo Y Ro Es un video personal Donde exclusivamente Hablan de que han roto Un video No sensacionalista No se hizo viral Porque creo que No es sensacionalista El video No 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 es sensacionalista No es sensacionalista No es sensacionalista El video de Dalas Tiene casi dos millones de visitas En menos de una semana Y el video de J Peli Rojo Y Ro No tiene ni medio millón ¿Cómo va a ser viral? Porque tenga una visita El video es sensacionalista No Me has dicho que el video era viral Me has dicho El video de J Peli Rojo Se hizo viral igualmente Y no se hizo viral Cry No Dijo igualmente Dijo que se hizo viral Igualmente En el sentido De que aún sin ello Poner el título Llamativo Igualmente Se hizo viral No estoy diciendo Que es igual el de Dalas Yo ni siquiera Pero es que no se hizo viral Bueno Tú no entiendes O no entiendes O no entiendes O no quieres entender Que no es lo mismo ¿No? No lo quieres entender Tú no quieres admitir No yo no tengo nada que admitir Y algo tú y yo tenemos diferente Es que mis cargas Yo las admito Y yo también Pero es que esto no es lo mismo Hay una explicita que tú me has dicho aquí Y yo te he dicho Sigue verdad Y ha tenido que pasar el tema Porque no es lo mismo No es lo mismo Cuando los he admitido Cuando los he admitido He cogido Y los he borrado los vídeos Y he pedido disculpas Tengo más de un vídeo en mi canal Pidiendo disculpas Por cosas que me he equivocado Pero tú no me puedes decir Que hacer un vídeo Hablando de la ruptura De J.P.L. y Rojo Y de la novia Es lo mismo Que comentar El vídeo que subió Dalas El otro día Que era un cachondeo de vídeo No me puedes decir Que es lo mismo Es un cachondeo para ti Porque tú crees Que Dalas es un meme Es que es un meme Es que es un meme Si no es un vídeo De la ruptura Lo hubiera subido Dalas De Roy Y J.P. Lo hubiera subido Dalas Exactamente como lo hizo Roy J.P. Tú de todos modos Hubiera hecho un vídeo ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que tú no hubieras Yo estoy casi seguro Que tú no hubieras hecho Este vídeo De la criminalización Si Dalas Hubiera hecho otro vídeo polémico Por ejemplo Cagándose en la puta madre de alguien Tú hubiera dicho Bueno, pues no voy a subir Esto de la criminalización Y voy a criticar lo otro Cerre, a ver Cerre Cerre A ver Entra Vamos a entrar en razón Vamos a entrar en razón Que lo dijiste tú mismo Al principio Vamos a entrar en razón Cerre Tú sabes que Que Dalas no hace polémica Como tienes un mes Tú sabes que Dalas Tú sabes Tú mismo sabes En el fondo Déjame terminar Tú mismo sabes en el fondo Que tú no hubieras hecho ese vídeo Si no fuera porque tienes un mes Que Dalas no da cara Cerre Ya te lo digo ya A ver Tú sabes que Dalas Me da muchas visititas ¿No? Claro Y sabes que cada vez Que haya una polémica La voy a aprovechar ¿No? Perfecto Vale Tú entiendes Ya no sé ni lo que te iba a decir Vale Vale Escúchame Ya no sé lo que te iba a decir Escúchame Te lo duro Eh Vale Sí ya sé lo que te iba a decir Vamos a ver Tú dices que yo Hubiera aprovechado Cualquier polémica de Dalas Aunque la considerara Un tema personal ¿No? A veces tú lo tomaste Porque no había otra polémica No Vamos a ver Sí Sí o no Déjame que Sí o no No Déjame ir al punto que quiero ir Vale Tú dices que si no hubiera habido Otra polémica Hubiera aprovechado la otra En vez de esta Porque yo En el fondo Sé que esta polémica Es turbia Y no debería haberla tocado Turbia no Que no es interesante No tiene nada Que tú hablar Y meterte de eso Que no tengo nada que hablar Pues me he sacado 20 minutos Pues me he sacado 20 minutos Es que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Venga Vamos al punto de ellos Quiero llegar Cerre Eh ¿Te acuerdas de la polémica De Dalas con Olivita? Jajaja Tú Tú me has visto a mí Sacar vídeos sobre eso Porque no estás seguro De si Olivita Vámonos Porque no estás seguro Da igual Hubiera dado mi opinión Si lo hubiera querido aprovechar Da igual Y te voy a decir algo Te voy a decir Porque no da igual Jajaja Porque Algo ¿Sabes por qué no lo saqué? Porque es un tema Del cual no quiero aprovecharme No me quiero aprovechar De la violación de una menor No lo has subido Porque no estás seguro Y no quieres acusar De Dalas De cosas que tú Podría opinar Podría opinar Y no Lo has hecho ahora Déjame decir Porque yo considero Que Que tú no lo subiste Ese vídeo Porque es un tema Del que no me quiero aprovechar Escúchame Escúchame Si algo tú tienes Es que Tú puedes Rebuscar Y rebuscar Si el tema Exceptuando que el tema Sea de mirar Tú puedes rebuscar 500 millones de cosas Pero algo que tú nunca has hecho Que yo recuerde Cuidado Me estoy equivocando Es subir un vídeo Diciendo Una polémica Que no se haya O sea Algo como lo de Levita Tú no lo sueles hacer O nunca lo has hecho Que yo sepa Un vídeo diciendo Fulano es un pedófilo ¿Por qué? Porque lo dijo Levita En Twitter Tú nunca has hecho eso ¿Por qué no te gusta? Porque sabe que te sale mal Como les ha salido mal A todo lo que nos han hecho No, porque es un tema Del cual no me quiero lucrar CR Esos directos Donde tú dices Que la única razón Por la que no lo has hecho Es porque no estás seguro ¿Que yo he dicho Que no estás seguro? ¿De qué? Sí Mienta veces lo ha dicho Recuerda que yo seguía Tu canal Y veía todos tus directos Y tus vídeos Lo que yo he dicho Que yo esos temas No los toco A no ser que la víctima Me pida difusión Como ha sido Otros casos No Tú En algún momento Mi Are Te ha dicho No estoy hablando de Mi Are Claro que no estoy hablando de Mi Are Tú me dices Que la víctima no pide difusión Y no es Mi Are No, no es Mi Are No es Mi Are Te equivocas otra vez Habla sin saber otra vez ¿De qué estás hablando? De Japlo Estás diciendo Que cuando la víctima De Japlo No pide difusión Ajá Tú no hacía un vídeo De Japlo Mi Are Nunca te he pedido difusión Y tú la defiendes Acá La defiendo Porque yo pienso Que en el tema del perro Tiene la razón Es que Si yo pienso Que ella tiene la razón En el tema del perro Voy a decir que tiene la razón Escucha Todo bien Si tú quieres Dependerla No, todo bien No, a ti te ofende Que yo le dé la razón a ella No, me ofende Que tú no eres capaz De ser parcial Perdón Pero es que no tengo que ser parcial Si yo le doy la razón a ella La tiene ella Si te lo dejas hablar Porque no te conviene Oye Eh Lo que yo me estoy diciendo Es que tú dijiste lo siguiente Ahora mismo Si la víctima no me pide difusión Yo no hago un vídeo Y a ti nunca te he pedido Que la defiendes Tú la defiendes Porque le crees Ahí lo limita Tú no sabes Si creerle o no creerle Por eso nunca has hecho un vídeo Pero si le creyeras Y si se confirmara CR Una cosa es un tema De un perro perdido Una cosa es un tema De un perro perdido Y otra es De un acoso sexual A una menor ¿Tú comprendes la diferencia? Primero dice que no Y ahora dice que hay una diferencia Ven cómo va cambiando Poco a poco Vamos a ver CR ¿De qué estoy cambiando? Si te estoy diciendo Desde el primer momento Tú me estás comparando El caso de Miare Con el caso de Olivita Si es que no tiene nada que ver Un caso con el otro No importa que no tenga nada que ver Tu frase no tenía excepciones Ni cláusulas Lo que tú dijiste pues La víctima no lo que le he pronunciado A tomar por culo Aparte lo del perro No solamente fueron vídeos Sobre el perro Fueron vídeos hablando De que él estaba acusando a Miare Lo cual Es muy similar Aparte has hecho vídeos Hablando sobre que Él maltrataba a Ingrid Y todas las cosas que se han dicho ¿Que yo he hecho vídeos Hablando sobre que maltrataba a Ingrid? Ponme ese vídeo Déjame explicarlo bien No, no Acabas de decir Que yo he hecho un vídeo Hablando sobre el maltrato de Ingrid Ponme ese vídeo No, no, no Te he dicho que has hecho vídeos Donde hablas de eso Pero no que el vídeo Solamente Lo único que yo he podido decir En un vídeo Es que no voy a opinar de eso Porque son cosas personales Y no sé si es verdad o es mentira Hombre, tío Confisas lo que digo Sin dejarme terminar Pero es que Es que dices cosas Y al minuto Dice que no las has dicho, tío Es que dices cosas Y luego al minuto Dice que no las has dicho Cerre Dios, yo no dije Que no las dije Déjame hablar Te dije Has hecho vídeos Donde has hablado De que A Ingrid La maltrataban ¿Sí o no? No Lo único que he dicho Es que ese tema No lo voy a tocar En los vídeos En los que Sobre el vídeo definitivo Creo que fue el vídeo Y he dicho En el tema Esto es lo que habrás escuchado tú Esto es lo máximo Que habrás escuchado tú Tú lo hagas Gracias, Wismichu Y en ese vídeo Tú no hablas de eso ¿Qué? Ni lo de Cristina Bernal Ni de la llorada No Que la llorada de mierda De Wismichu No No Tú tienes muy mala memoria Para ser hablado No, tú tienes mala memoria, tío Yo digo En el vídeo Lo que digo es Dame un momento Que me están llamando Madre mía Los pambis Muchas gracias a Muchas gracias a Emilio Emilio Chodi Por hacerte suscriptor Muchísimas gracias Ya vamos a ir cortando Ya terminamos con esto Y ya vamos a ir cortando Porque vaya telita Cuando no tiene pruebas de verdad No puede opinar Esa es la verdad Nunca Respeta lo que otros hablan Javi ¿Sabes que Un jefazo de Youtube Ha admitido que Youtube está roto? Madre mía Que novedad nos ha dado Javi Que se junta con lo de Pepe Es verdad Lo de Pepe va a ser ya mismo Tremendo 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 No Ya hoy no haré otro directo De hecho Tengo de grabar un vídeo Que es bastante largo Y ya me estoy entreteniendo Pero si le ha dicho Él Él ha dicho que quiere buscar fama Pero bueno A mi me da igual No es que yo sea aquí el Rubio Y no pueda darle fama a nadie Si yo lo discuto aquí con él Lo que pasa es Cerre Perdóname Vamos a Vamos a volver al tema Vamos a volver al tema Por favor Lo de J.P.R.I. Rojo Tú lo comparas Con el vídeo Lo comparas con el vídeo No, perdón Que no tenía Suizo un normal No tenía La voz Vale Mira Estábamos tratando el punto ¿Me escucho ahora? Ahora me escucho Sí, claro, claro Perfecto No, pero que me escucho yo al eco Sí, sí Te escucho Perfectamente Vale El tema del vídeo De J.P.L.I. Rojo Compararlo con el de la criogenización Yo no lo veo lo mismo Si tú lo ves lo mismo Lo dejamos ahí Luego más comparado El hecho De que Jairo Haga un vídeo Criticando Que Lizy se maquilla Que no se maquilla Que tiene los morros Como morcillas Que si se ha operado Que si no se ha operado Con que yo analice un vídeo Diciendo que aquí hay un foco Que está galo encendida Que no puede estar dormida ¿Me puedes explicar esa comparación? Que no la entiendo Lo que explica Tú estás analizando Yo estaba analizando Lo verdad del vídeo Analizando detalles específicos Ajá Sobre que está perfectamente maquillada Pero no estoy opinando Sobre su maquillaje Estoy diciendo Que no es normal Que te duermas Perfectamente peinada Y maquillada ¿Qué tú consideras Que es la mejor comparación? Que tú hagas un vídeo Exactamente calcado Igual es No exactamente calcado Que tenga algo que ver En ese vídeo Jairo está entrando En comentarios De maruja de parque De las marujas Ahí en las escaleras De mi bloque Salva me hiciste tú Con ese vídeo ¿Qué cojones tiene que ver? O sea ¿Qué cojones tiene que ver? ¿Qué cojones tiene que ver? O sea Tú te estás agarrando Tú lo que estás haciendo es Agarrarte a un clavo ardiendo Tú te estás agarrando Al hecho De que Dala Hable En ese vídeo Y mencione Sobre Pedida de matrimonio Y ya eso te sirve Para decir que estoy comentando Un tema personal ¿Vale? Sí Sí En tema personal No es un tema personal Es una boda ¿Vale? Entonces te parecerá mal también Entonces te parecerá Mal también Entonces te parecerá mal también Que Dala Critique a Jordi Wilde Y lo llame proseleta ¿No? Sí, me parece mal ¿Vale? Y te parecerá mal también Que Dala Critique a un chaval Por llamarlo pedófilo ¿No? Al Jackie ¿Cómo se llamaba? Al Jackie Este Eh Puta ama Jackie Puta ama El vídeo que le hizo con Melo Diciéndole pedófilo ¿Te parecerá bien? ¿No? No me acuerdo de esa persona Pero si esa persona Le dijo pedófilo a él Y él se defiende Perfecto No, 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 no Esa persona No estoy hablando De que le dijera pedófilo Y él se defendiera Él le hizo un vídeo Acusándole de pedófilo A Jackie Puta ama ¿Ese vídeo te parece bien? Sinceramente No estoy enterado de él Ah Vaya, hombre Tan fan que eres de Dala Y ese vídeo No estás enterado Entonces te parecerá mal también Entonces te parecerá mal también Te parecerá mal también Pero déjame terminar ¿Qué? Déjame terminar Tengo conversaciones en privado Donde digo que casi no veo los vídeos de Dala Porque me parecen aburridos Vaya por Dios Vaya por Dios Eres el ídolo Eres el fan número uno de Dala Y ahora no ves eso Madre Los únicos vídeos que yo veo religiosamente Son los de Dala sin filtro Porque me gusta cuando da su opinión política Y sobre un montón de cosas Y cuando tiene discusiones con personas Ajá Los vídeos de mi hermana Rompo con mi hermana Esos vídeos a mí que así nunca me gustan Y no los estoy viendo Entonces te parecerá mal también El vídeo de Dala Opinando sobre la modelo transsexuales ¿No? ¿Por qué me parecía mal? Estaba defendiéndolas Entendiéndolas Pero está hablando de un tema personal Que son transsexuales Un tema personal Que la tipo vaya a Mis Universo Y que la gente diga que ella no debería Es un tema Públicamente El que una persona La sexualidad La sexualidad de una persona es privada Es a nivel internacional La sexualidad de una persona es personal ¿Y quién estaba diciendo él precisamente? Él estaba opinando Sobre las Mis Universo Son transsexuales Sé que Mis Universo Merece ir Y ir a Es un tema personal Es un tema personal Es un tema personal Un sentamen privado Y segundo Porque lo merece igual Es un tema personal Estás criticando eso ¿Cuál es el problema? Te molesta que vaya una Una transsexual Pero si es que no me lo tienes que justificar Si es que a mí no me parece mal Al igual que no me parece mal Que yo hable del tema de Dala De que se quiere criogenizar O sea, a ti no te parece mal Que una mujer Que se hable Ah, vale Nada, nada, cerre Nada, cerre Es lo mismo Vale, ya está Es lo mismo Es lo mismo Tú estás comentando Que él dijo que se quería criminalizar Vale, vale En lo absoluto Es lo mismo Vale, vale Estás escuchando Y que a las manos Nada, sigue Estoy quedando fatal Oye, y es lo mismo Hablar sobre Opinar sobre el físico de Lizzy Que si tienen los morros como morcillas A opinar que si la broma Que le está haciendo a Lizzy es falsa ¿No? Es lo mismo No, no es lo mismo Yo te dije que cuando tú Cuando él estaba criticando lo del maquillaje Tú también lo criticaste No lo criticaste Yo no estoy criticando el maquillaje de Lizzy Estoy diciendo que la broma es falsa Porque está haciéndose la dormía Bien peinada y bien maquillada Igual que el otro día Critiqué una broma de Me llaman Freddy Que dije que era falsa Porque se acostó en la cama Con las botas Recién venía de la calle Y se acostó en la cama Bechía y con los zapatos Es exactamente lo mismo Si Jairo Vlogs Según tu lógica Si Jairo Vlogs Hubiera metido un tiro A una persona en el brazo Y tú le metí un tiro A una persona en el pie Ay, es que no es lo mismo ¿Por qué le tengo un brazo Y le doy un pie? ¿Qué le estás contando, tío? Es lo mismo Que tú te pusieras a analizar Mira Aquí hay un foco Bueno, mira Está maquillada Bueno, mira ¿Cómo va a ser lo mismo? Es lo mismo ¿Cómo va a ser lo mismo? Pero déjame explicarlo Pero si es que La has explicado ocho veces Y no tiene nada que ver O sea, vamos a ver Entonces tú me estás diciendo Que si yo critico Una broma de Maki Man Si yo critico Una broma de Maki Man Pues mira Esta broma es falsa Porque la herida La herida está muy mal hecha La ropa antes estaba rota Y ahora no Entonces eso es lo mismo ¿No? No puedes juzgar Lo que yo digo Sin dejarme terminar Es muy mal educado Y tú eres muy buen educado Que has hecho un vídeo De los cuales cinco minutos Son llamándome Hijo de la gran puta Tú eres súper educado Que hiciste tú a mí Al triple ¿Que yo te dije a ti eso? Y si te hubiera Estelido en persona En ese momento No tengo un vídeo Te rompo la cara Ah, genial Eres súper educado Me llaman mal educado Me llaman mal educado Y al minuto me dice Que me romperían la cara Tío, estás quedando En ridículo, tío Se nota muchísimo Estás quedando En ridículo, tío Como no necesito Interrumpirte Para ganarte la discusión Sí, sí, estás ganando Totalmente Esto es Esto es Esto es un caos Esto es Es que me has humillado, tío Humilladísimo Qué maravilla Me vas a dejarlo Venga, habla Lúcete más Él Cuando tú te pones a analizar Ese tipo de cosas De que si está maquillada Que si el foco Que si está perfectamente organizada Mientras ella está acostada Que él está hablando Y ella no lo escucha Que tú te despertarías Es un gaso Sí Es lo mismo que él hizo Cuando estaba diciendo Bueno, parece que está estresada No sé si está teniendo problemas Condadas Porque mira Que parece que tiene Un golpe Como si me hubiera dado un golpe Tiene un maquillaje Que es tipo de lo otro Se ve demacrada Se ve cansada Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo Lo de Jaime es analizarlo, ¿verdad? Ajá Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo de Jaime es analizarlo Claro El otro día hice un vídeo Criticando las bromas Tío, te das cuenta Que te portas como Raimito O sea, tú solo Estás quedando en ridículo Y te ponen Toma, toma, toma Toma, toma, toma Si te tengo delante Serán, Raimito Ser el mínimo E inteligente que eres tú Guau Que la brutalidad que él tiene Sea la brutalidad tuya Me acaba de ofender tremendo, tío Me acaba de ofender tremendo, tío Algo más No, no Es lo que continúa Sigue me diciendo cosas Y yo te sigo No, no Algo más No sé Yo creo que sí Que es completamente lo mismo Porque analizas una tontería Y él te analiza una tontería Entonces Entonces todos los youtubers Hacen lo mismo, ¿no? Auronplay hace lo mismo Porque Auronplay Hace poco subió un vídeo Analizando un vídeo de Aníbal Sí, sí Hizo lo mismo que Jairo Blob, ¿verdad? Está analizando Pero no está analizando cosas estúpidas Es algo que hace Ah, vale, vale, vale Entonces Son cosas estúpidas Y los otros son cosas Que hay que sacarse un máster ¿El qué? Es de una persona Que se quiere criminalizar Auronplay se burla de algo Que es ridículo de por sí Ah, y Dalas no es ridículo Vale, es que No había dado la clave No había dado la clave Déjame terminar Sí, sí La mayoría de las veces Que te hizo esa persona Antes de hacer ese vídeo Y normalmente son vídeos Claro que sí Claro que le pidió Le pidió muchos permisos a Aníbal Gente que hace vídeos de De Miren Así le pides perdón Perdón mamá Perdón papá Compara lo mismo Con decir que me quiero casar Y que voy a iniciarme Tú eres la hostia O sea Tú me estás diciendo Que lo que Si yo lo hago Si yo analizo un vídeo Que es patético Porque claro Para ti no es patético Porque es Dalas Pero Tú me estás diciendo Que si yo analizo un vídeo Que es patético Aunque te duela la vaginita El vídeo de Dalas Es ridiculísimo Lo mismo que estás haciendo Tú aquí hoy Pues el vídeo de Dalas Es ridiculísimo Y si Auronplay Y si Auronplay Si Cada vez que me haces preguntas Pensando que yo te voy a decir Que no Y que voy a defender a Dalas A capa de cara Se te queda la garganta seca Cuando te digo Es que estoy acojonado Es que estoy acojonado Compréndeme Después de esto Cierro mi you know Y cierro mi canal Es más Es más Este directo No sé si subirlo Tío Porque creo que voy a perder Un montón de suscriptores Conviene subirlo No sé No, no, no Este directo No lo voy a subir Porque estoy muy nervioso En Youtube Déjame ver Voy a revisar Creo que ni siquiera Lo pusiste público en Youtube Para que lo vean Diferido allá ¿Sabes por qué? Uy De verdad no lo he visto ¿Por qué será? Que nomás me dejaste enyunado ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo creo que te he hecho mucho tiempo Que no te veía mucha gente Hasta que debatiste ¿Sabes por qué? Si Es que me estás dando fama Acabas de decir CR Que hace tiempo Que no me veía Tanta gente Desde que no viene él CR Personaje público Se llama CR Porque he hecho a Ronaldo Yo lo digo porque sea famoso Sino porque mucha gente Quería O que tú me rompieras el culo O que yo te lo rompiera A ti Ajá Y cuando Se hiciste público Que ibas a debatir conmigo Y yo también Yo también Pero sobre todo Porque lo has compartido tú No ¿Cuánta gente te estaba viendo Ayer? Ayer 220 Y ahora es 4.000 y pico Cuando estábamos en directo 4.000 y pico Tú estás flipando Si me estás viendo 260 4.000 y pico 4.000 y pico Le estás viendo Gracias Si yo tuviera 4.000 y pico Vendrías aquí tú Todas las noches Cuando estábamos en directo Eso fue lo que vi Ya sea que 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 eso fue lo que vi Me la suda Ahora ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? A ver CR Déjame hablar Me puedes dejar hablar Pero me puedes dejar hablar Me puedes dejar hablar ¿Sabes por qué no estoy transmitiendo en YouTube? Si esa es la cantidad de gente Que te estaba viendo El número que yo vi Y me equivoqué con un cero Sigue siendo por 200 Con un cero Con un cero Te has equivocado De 250 a 4.000 Te has equivocado un poquito Pero bueno Cuando mínimamente cree Que me puede Que ha podido No Pero si te hundes tú solo Llevas toda la noche hundiéndote tú solo Escúchame ¿Sabes por qué no estoy transmitiendo en YouTube? Dime No, dímelo tú Que lo sabes mejor que yo Porque lo estoy rompiendo el orto Porque me está rompiendo el orto No estoy transmitiendo en YouTube Porque tengo un contrato Por el cual no puedo Retransmitir en YouTube Un contrato que no funcionó ayer Y todos los directos que tú haces Y los hiciste para YouTube ¿No? Hoy justamente el contrato Te obliga a hacerlo aquí No Solamente Algunos directos Un contrato que tú nunca jamás tendrás como actor Escúchame Otra cosa Has dicho Que yo Estoy mal económicamente En tu directo No recuerdo pero Sí, lo has dicho Lo has dicho Has dicho en tu directo Que yo el vídeo de ayer ¿Qué? Exactamente Has dicho en tu directo Que tú Que yo hice el vídeo ayer Porque estoy mal de dinero este mes Sí, sí, sí Porque no te estás ganando mucho dinero En YouTube últimamente Supongo yo No sé Supongo Has dicho en tu directo Lo acabas de confirmar Que has dicho en tu directo Que no estoy ganando mucho dinero En YouTube últimamente Si te digo Si te digo Lo que he generado este mes En YouTube ¿Te lo crees? ¿O te tengo que enseñar la estadística? No, yo te lo creo Este mes es el mes Que más he generado En los tres años Que llevo en YouTube ¿Cuánto ganaste? Tres mil y pico de euros ¿Y sabes cuánto en You Know? Mejor no te lo digo Que te desmayas ¿Por qué has dicho ¿Por qué has dicho entonces Eso en tu directo? De que me va mal Ah, entonces tú hablas Por suposiciones tuyas ¿No? Hay veces ¿Eh? Pero entonces ¿Hay alguna vez ¿Hay alguna vez que digas algo Que sea real? ¿Hay alguna vez que digas algo Que sea real? Ahora tú eres aquí El que más habla con pruebas Me dices en qué momento he mentido ¿En qué momento? Que si te digo En qué momento he mentido Yo dije eso Te dije que si ahora tú eres aquí El que más habla con pruebas Cuando tú nunca O sea, nunca tú has dicho Una suposición de Seguramente tal cosa No, no Pero tú no has dicho Seguramente tal cosa Tú en tu directo Has dicho Tú en tu directo Has dicho Que yo he hecho el vídeo Que yo he hecho el vídeo A Dalas Porque me han despedido Del trabajo Y porque este mes No he ganado una mierda En Youtube O sea, que hiciste el vídeo Porque me despedieron Del trabajo Eso fue algo totalmente aparte Ahora Tú me dedicas a él O sea, todo tu directo Todo tu directo No has dado ni una En Saskia En Angola Así Uy Le acabo de caer en la boca Pero te diré algo Un detalle Se te olvida todas las veces Que tú has dicho Que Dalas no gana dinero Si no para con polémica Que Dalas Yo he dicho que Dalas No gana dinero sin polémica Eso es mentira Yo he dicho Un montón de veces CR Cristiano Ronaldo Yo he dicho Un montón de veces Y si quieres Te pongo aquí el clip Que me lo sé de memoria En los vídeos Que lo he dicho Yo he dicho Que no sé por qué Dalas Anda siempre queriendo Se mete en polémica Cuando tiene Una novia muy guapa Una pedazo de casa Y gana bastante dinero Con su canal de Youtube Ok Te acabo de venir tú solo Digamos que es verdad Que soy mentira Pero digamos que es verdad Que tú nunca has dicho Que Eso es mentira Espérate Ahora lo dices Eso es mentira Sí Eso es mentira Cállate aquí un momentito Cállate aquí un momentito CR Vas a buscar un vídeo De todos los vídeos Que tú tienes ¿En serio? No, no Ahora Nada de eso Tiene que ver Porque te voy a decir algo Espera, espera Por favor Espera, por favor Escúchete Espérate Espérate Que te den la boquita ¿No? Llévatela esta ¿No? Uno no ¿Cuántos vídeos? ¿Es uno nada más? Contéstame Es uno Déjame terminar No te escondas No te escondas No te escondas A ver Acabas de decir Déjame ponértelo No me dejas que te lo pongas ¿Te da miedo? ¿Cómo duras aquí tres horas? No No Si los sé de memoria Los tengo aquí Te los pongo en un segundo Para que veas que Déjame Déjame que te lo pongas No tengas miedo Acabas de decir aquí Delante de 260 espectadores Que es mentira Que yo he dicho eso ¿Verdad o mentira? Acabas de decir aquí Que es mentira Que yo he dicho eso ¿Verdad? Has dicho eso Es mentira Que no lo has dicho No Hace un momento Has dicho Que era mentira Que yo no lo había dicho Eso nunca Tú dijiste Que nunca has dicho Que Dalas Hace los vídeos Esos vídeos de polémica Para ganar dinerito Para ganar visitilla Tú me estás diciendo Que no has dicho eso Y yo te digo Que sí Que tú lo has dicho Y que es mentira Cuando tú me dices Que no Que tú no lo has dicho Espérate Te lo voy a poner Porque es que A ver Que no puedes Te lo vuelvo a repetir Un vídeo Que termina todo Y yo creo ¿Uno una más? ¿Uno una más? ¿Me firmas aquí Ahora mismo Delante de todo el mundo Que solo lo digo En un vídeo? Brother No, brother No Solo lo digo En un vídeo CR ¿Sí o no? 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 Tienes varios vídeos Diciendo que Dalas eso por dinero Por ganar visitilla Ataca a mi área Y envía un mincho Y para ganar dinero Para ganar dinero Rico Rico CR Yo he dicho He dicho He dicho Que Dalas Hace esto Para llamar la atención Y para ganar más dinero Y he dicho No, no hagas Ajaja Porque lo que tú has dicho Lo que tú has dicho Que yo he dicho Déjame hablar Tío Déjame hablar Lo que tú has dicho Que yo he dicho Es Que Dalas No tendría dinero Si no fuera Por las polémicas Señores Vamos a ver Tío Lo has dicho aquí Delante de 250 espectadores ¿Ha dicho eso o no ha dicho eso? Ya has dicho Incluso Está grabado Tío Está grabado Está grabado Has dicho Que yo Has dicho Si, 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 si Totalmente Exactamente La has dicho Has dicho exactamente Las palabras que te acabo de decir Y llevas Y llevas todo el directo Y llevas todo el directo Haciendo ese ridículo Diciendo cosas Y negándolas a los 5 minutos Llevas todo el directo así Tío Eso nomás te lo crees tú Eso nomás te lo crees tú Ahora déjame decirte algo Digo lo que sí Que yo me contradije Que tú nunca Llevas todo el directo así Otra cosa Llevas todo el directo así No me dejas terminar Venga Raimito Habla Ok Has dicho que Ahora mismo Que Dalas Hace los videos Para llamar la atención Y ganar dinero Sí o no Pero tú has dicho Que yo Dime que sí dijiste eso Vamos a ver Pero es que esa no es la pregunta Es que esa no es la pregunta Me estás cambiando la pregunta Tío Tú de primera Has dicho Que yo he dicho Un montón de veces Que Dalas No gana dinero Si no es con polémica Ok Javi Me diste un sasca No te llevas así Todo el directo Ahora Javi Llevas así Todo el directo Tienes platejable Te estoy haciendo una pregunta Has dicho o no Lo que te acabo de preguntar El que me has preguntado ahora Otra cosa diferente Dios Que si nunca has dicho Que Dalas Hace eso Para llamar la atención Y para ganar dinero Pero si eso Te lo acabo de decir yo a ti ¿Verdad? Lo has dicho O sea me lo estás preguntando Cuando he sido yo El que te ha El que te ha sacado Esa afirmación Brother Que si lo has dicho Si o no Me cago en la vida Y eso y ya Pero sin que tú Me lo preguntases Lo he dicho yo No importa Si no te lo pregunté Si o no Lo dijiste si o no Si Ok Eso es suponer Sobre el dinero De otra gente Lo mismo que yo hice Pero como va a ser Como va a ser Suponer lo mismo Pero como va a ser Suponer lo mismo Vamos a ver tío Como va a ser lo mismo Como va a ser lo mismo Todo el directo Ha sido un Sascha Contra otro Sascha Contra ti Si si Total Totalmente Te burlaste De que yo Supuse algo Totalmente Totalmente Tío Humillado 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 Le voy a poner Cuando lo suban Youtube Cuando lo suban Youtube Le voy a poner De miniatura El meme de dinosaurio Que dice Voy a capturar Esta humillación De lo humillado Que estoy Dale No ya Seguro Pero tú tan feliz Con tal vez que te vean Más de 100 personas Guay ¿No? Contento Pero tío Lo más gracioso De que tú digas eso Es que si fuera así Yo con esta cuenta Con la que estaba Entrando tu directo No hubiera podido entrar Porque la que tú me bloqueaste Anteriormente De una cuenta que yo usé Para que no dijeras Que yo estaba buscando fama Con mi cuenta real En tu yu now Da igual Da igual CR Da igual Mira Te voy a decir una cosa Te voy a decir otra cosa Pero no me digas Que no eres un Busca fama Cuando tú mismo aquí Venga dime Venga dime 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 Se no se va a entender Si no Venga Que uso fama Cuando todos los videos Que he hecho En Twitter Que el banquito Mucha gente Lo pude haber subido En YouTube Para ganar visitas Luego viene con la excusa De No porque ese video Lo ve mucha gente Porque Dalas y yo Lo dimos retweet Yo nunca Las personas Que han hecho videos Sobre ese tipo de cosas Si hubieran Como querían hacerlo En su canal Lo hicieron en su canal Sin contemplar Pero no No lo iba a ver Mucha gente Vale vale Entonces Claro Claro Es que tú eres un tío Que no busca fama ¿No? Lo voy a subir a YouTube Pero vamos a ver ¿Cómo puedes tener la cara? ¿Cómo puedes tener la cara? De estar aquí Justificándote De que no quieres fama Cuando al principio del directo Me has dicho Que si busca fama Y tienes puesto en Facebook Personaje público Y sabes lo primero que has hecho Y sabes lo primero que has hecho Lo primero que has hecho Ha sido Pedirme Déjame que te contestes Déjame que te Fama Y no que te persigo Por fama Me voy de la vida Me voy de la vida O sea Me estás diciendo Que tú no buscas fama Que tú quieres ser famoso Tío En que No hablamos el mismo idioma Yo creo ¿no? O sea No hablamos el mismo idioma Me estás diciendo Me estás diciendo Que tú no buscas fama Que tú no buscas fama Que tú si quisieras fama La tendrías Y que tú Al principio de este directo No has dicho Que quieres fama O sea Si es que le has dicho En la marca Que has entrado Pero Si lo primero que has hecho Lo primero que has hecho Sí Ahora te voy a hablar Pero lo primero que has hecho Ha sido Pedirme que no te llame Michael Y que te llama CR Youtube Para que la gente sepa Tu nombre Artístico O sea Primero me dices tu nombre Y luego me pides Que te llame CR Que me llame CR Porque mi nombre Michael Es un nombre personal Y quiero que solamente Mi familia y mi amigo Me digan así Pues ¿por qué no me lo has dicho? O sea Primero me dices tu nombre Si pides mi nombre En un principio ¿De qué hablas? Ahora me vas a dejar Decir lo que tú has pensado Primero me dices tu nombre Y luego me dices Que tu nombre es privado Es que no No entra No entra CR No es un nombre Que oculto Digo que es privado Porque es algo Que uso entre mi familia De mis amigos Pero yo no oculto ese nombre Lo he dicho en internet Cuando me lo han preguntado Públicamente Lo que digo es Que no quiero Que dé mucho bobo A ese nombre Que la gente de la calle Que la gente de la calle Me diga ser Michael O que en Twitter Me digan Michael En lugar de decirme ser Que es el nombre Que yo quiero que se sepa En internet ¿Cuál es un problema Con qué vaina contigo? Pero tú buscas fama Pero tú buscas fama Tío Lo acabas de decir en directo Pero si lo has dicho Tío Reconócelo Soy un busca fama Mira Cry Te lo voy a decir yo Mira te lo voy a decir yo Yo hablo de Dallas Por visitas Hablo de todos los youtubers Por visitas Y por ganar fama Venga Ahora repite conmigo Por eso mi canal de Youtube El único No Tu canal de Youtube No Tu canal de Youtube No funciona Porque no tienes carisma Porque a nadie le interesa Y por eso Estás empezando A tocar los huevos Dos cosas En mi canal No tengo ni un solo video De polémica El único es el tuyo Y es respondiéndote ¿Dónde se ha visto Que un Youtube grande Le tira un pequeño Y que el pequeño Se le pierda nunca ¿Que dónde se ha visto? ¿Que dónde se ha visto? Te acabo de decir Un vídeo de Dallas En el que le tira mierda A un Youtuber De 10.000 suscriptores El de Jackie Putama Ahí lo tienes Y te puedo decir más Dallas tiene su canal Dallas sin filtro No Dallas tiene su canal Dallas sin filtro Un montón de vídeos Tirándole a Youtubers Más pequeños que él Ahí lo has visto CR Dos segundos Perfecto Lo he visto Perfecto Ajá Eh Mierda Todo sé que se me olvida la cosa Están también Me hablando Eh El Venga Humíllame más Humíllame más Papi Lo segundo Es que Tú me estás diciendo a mí Que yo no tengo carisma Y está insinuando Que mi canal no es de calidad ¿Tú quisieras comparar Tu canal con el mío? Sí A ver quién tiene más calidad Sí ¿Tú quieres compararlo? Vale Pero calidad O carisma No, no Calidad Ajá Lo de carisma no sé Porque eso es subjetivo Pero de calidad Jajaja Tus vídeos hablando De que Dallas se va a casar Son mejores Que los documentajes Que yo he subido Los vídeos musicales Que yo he hecho Pues no lo sé Porque Interesan más a la gente No lo sé Pero interesan más a la gente Y le enganchan más Estamos hablando de calidad Tú estás insinuando Que tú haces mejor contenido Que yo Sin haber visto mis vídeos Estoy hablando De más entretenido Estoy hablando Lo que te he dicho Es que tu canal No interesa a nadie No estoy hablando De calidad ¿Qué calidad? Si mi canal Es una mierda De calidad Estamos hablando De que tu canal Es mejor que el mío Es que lo es Es que lo es Una cosa Eso es como si tú me dijeras A mí Que una película Que suban a YouTube Es mejor Mira Mira Mira, Craig CR CR Mira Tú sabes Tú sabes Tú sabes por qué Mi canal Te puedo Déjame contestarte Churra Raimito Déjame un poquito Tú sabes por qué Mi canal Te puedo yo demostrar Que entretiene más Y que engancha más Que el tuyo ¿Te lo digo? No estoy hablando De entretener Que mi calidad Es una mierda Si yo ni siquiera Edito los vídeos Tengo editores Tú sabes por qué Estamos hablando de calidad Que mi canal Es una mierda De calidad Te lo vuelvo a decir Mira Es más Es más Y el mío Es 70 millones de veces mejor El tuyo es una obra Mea extra Pero tú sabes Pero tú sabes Que mi canal secundario Con esta mierda De calidad Del You Know Engancha millones de veces más Engancha millones de veces más Que el tuyo Me la suda No te la suda Te cuece Y me estás diciendo Que el tuyo es mejor Mira En play bailando el viejo Tú sabes Tú sabes por qué Mi canal Déjame de hablarte Por favor Déjame terminar una frase Si me está haciendo Las caritas Tío Tú sabes por qué Tú sabes por qué Te demuestro que mi canal Engancha más Que el tuyo Porque los propios Pambisitos No se perdéis Ni uno De mis vídeos Ya pueden ser de 20 minutos Que de 40 minutos No se pierden Ningún pambisitos Ni uno de mis vídeos Sin embargo En el tuyo No me dejas El mío Engancha más Que el tuyo Papi Mi canal No engancha más Que el tuyo Mi canal De más calidad Vale verga Estamos hablando de vida Pero es que Pero es que Todo esto ha empezado Porque yo te he dicho Que tú estás frustrado Porque tu canal No le interesa a nadie No le gusta No tener Perdón Un detalle Yo no estoy frustrado ¿Cómo que no estás frustrado? Si estás frustraísimo Si no para de llorar Pero si te das cuenta Yo tengo O sea Son muy pocas las mesas En las que yo me encuentro las pilas En subir vídeos constantemente Luego lo dejo Durante tres meses Pero no interesas De hecho En el mensaje que te mandé No interesas CR Si tú Si tú no te quieres Meter en polémica Y tú quieres Que tu carrera Audiovisual Se centre Por tu buen contenido Tú no te meterías En polémica Igual que haces Celopan Igual que hacen muchos youtubers No entrar En comentar polémica Si llegamos a hacer Un vídeo en Youtube Hacia ti Fue porque tú Hablaste mierda de mí en Youtube Si no hubiera sido Da igual Da igual También he hablado mierda De celopan Y no me ha respondido Para ganar fama Y no lo dice Tú lo haces Por ganar fama Tú lo haces Por ganar fama Ay yo tengo que ser Como celopan Yo no soy celopan No porque tú quieres fama Y por eso estás tocando Los cojones Porque tu canal Estás viendo Que no lo arrancas Por ti mismo Brother Si yo quiero fama La tienes Una pregunta ¿Por qué el vídeo De William Echelicó Que no lo subía a Youtube? Pero tú te crees Que te hubieras hecho famoso Con ese vídeo Brother ¿Por qué cuando tú me dijiste Que iba a subir ese vídeo A tu Youtube Yo no te dije Ah por favor Recomienda mi canal Porque yo te entré Ya diciendo Que lo iba a recomendar Pero a ver Me estás diciendo En toda mi cara Que por qué no me dijiste Brother A ver a ver Otra humillación Venga Otra contradicción Me estás diciendo Que por qué no me dijiste Brother Recomienda mi canal Cuando a la semana siguiente Cuando a la semana siguiente Me dijiste que me pagaba Para que te promocionara ¿Por qué no te dije Vámonos Vámonos Venga Estoy totalmente humillado De verdad Estoy totalmente humillado De verdad Yo te dije Que por qué Cuando me dijiste Que iba a usar ese vídeo No te dije Que dijeras en el vídeo Que ese vídeo Había sido mío Porque ya te lo ofrecí Yo en el mismo mensaje En el mismo mensaje En el mismo mensaje Te dije Oye Voy a coger este vídeo Y te voy a poner en la descripción Vamos a decir una cosa Una sola vez Tú me vuelves a interrumpir Se acaba de llamar Y a tomar por culo Vale En el mismo vídeo Yo te dije Voy a coger tu vídeo Y te voy a poner en la descripción En el mismo mensaje Ahí no cabe que tú me pidas nada Cuando ya te lo estoy ofreciendo yo Pues no es lo mismo poner en la descripción Que decir Este vídeo va a estar youtuber Sígalo No es lo mismo Y eso ya no te lo pedí Que lo hiciera Cuando te pedí promoción Te la pedí pagada Y muy amablemente Y tú en lugar de decirme que no Como persona amable Y respetuosa Decidiste dejarme Sin responderme Cosa muy fea No estoy obligado a responderte No estás obligado Pero es una mala educación Brother Una mala educación No tío Yo tengo tropecientos mensajes Yo tengo tropecientos mensajes Privados en Instagram Y en Twitter Y en email Si me tengo que poner A responder a todos No paro Cuando no te conviene No me respondo Exactamente Cuando no me conviene No respondo Mala educación Mala educación Pues entonces tengo mala educación Con tres mil usuarios Porque me mandan Como tres mil emails Y mensajes privados A la semana Pues tengo mala educación Porque no me puedo No puedo dedicar Una semana entera A responder mensajes Una cosa es Mala educación Es el vídeo Que tú hiciste Mala educación CR Mala educación Es el vídeo Que tú hiciste Diciéndome Hijo de puta Pedazo de hijo de la gran puta Porque yo en ningún momento He utilizado Esos insultos contigo Entonces el maleducado Eres tú Me hablas de mala educación Me hablas de mala educación Cuando no estás dando Pie con bola Dices una cosa Y a los cinco minutos Te contradices No, ni a los cinco minutos En el mismo minuto Me llaman maleducado Cuando en este mismo directo Me has amenazado Con pegarme 800 veces O sea Eres ridículo Tío Eres ridículo Hasta luego Máquina Has quedado Retratado Dos horas De mi vida Perdiendo el tiempo Con este pedazo De subnormal Porque es un subnormal De los cojones O sea Se ha llevado las dos horas Y esto lo voy a subir a Youtube Para que todo el mundo lo vea ¿Vale? Esto lo voy a subir a Youtube Para que todo el mundo lo vea Se ha pegado aquí dos horas Después de estar Dos meses Detrás mía Lo voy a humillar Lo voy a humillar En directo Me lo voy a follar Y se ha pegado aquí dos horas Haciendo el ridículo O sea Decía una cosa Y al minuto Decía lo contrario O decía que no lo había dicho Totalmente ridículo Y déjame hablar Déjame hablar Raimito Ha dicho cosas sin sentido 800 veces Patético Patético Me has hecho perder Dos putas horas de mi vídeo Me has hecho perder Dos putas horas de mi vida Que tenía que grabar aquí una crítica Que me está llevando cuatro días Grabar esa crítica Para venir aquí a ser mongolo Tío Para venir aquí a ser mongolo Has hecho el ridículo Has hecho el ridículo Tío Diciendo Que me han visto Cuatro mil espectadores Gracias a él Cuatro mil espectadores Gracias a él Madre mía Señores Me voy Les dije que no lo hiciera Me voy Porque me tengo que pegar En un duchazo Me tengo que arreglar Iba a ver a Pepe en directo No sé si voy a poner Me lo pondré mientras me ducho He perdido aquí dos horas Para ver a este señor Haciendo el ridículo ¿Vale? Y una cosa quiero aclarar Quiero aclarar una cosa Yo jamás Jamás Generalizo Jamás Generalizo Y digo que todos los pambicitos Son Iguales Con los comentarios Que me ponen en los vídeos Yo digo que todos los que me ponen Ese tipo de gilipolleces En los comentarios Son pambicitos No es lo mismo decir Siempre que llueve Me mojo Que solo me mojo Por la lluvia ¿Vale? No Es Lo mismo Y nada señores Ahí lo tenéis ¿Vale? Para que veáis Que le he dado la oportunidad De que entre aquí en directo ¿Vale? Y se exprese Y se defienda Y que haga lo que le salga A los cojones Y ha quedado En completo Ridículo ¿Vale? Ahora que coja Y diga que ha ganado Señores Me tengo que ir Que no vea Si he perdido el tiempo Ahora lo subo a Youtube ¿Vale? ¿Vale?